Pirata esta isla es un poco feroz, un disparo puede matar a los cuatro emperadores de un solo disparo. Mord viajó al mundo de One Piece y vivió en una isla desierta. Activó el sistema de construcción a nivel de Dios y transformó la isla desierta en una fortaleza. Mientras absorbas barcos, podrás mejorar la fortaleza, mejorar la capa protectora, mejorar el poder del cañón y fortalecerlo infinitamente. Pero Mord no quería pelear ni matar, solo quería ser un pez tranquilo. Ese día, el pirata Mord asesinado de un solo disparo era el compañero de Minghe en el Chichibukai, lo que hizo que Minghe se diera cuenta de esta fortaleza. Al mismo tiempo, Barba Negra, que acababa de desertar de los piratas de Barba Blanca, también pasó y se enamoró de alta fortaleza. Barba Negra. Ladrón jajaja, me ha cogido cariño a esta isla. Fuera de aquí. Sin embargo, al segundo siguiente, se vio un cañón de cañón más grande que la isla extendiéndose desde la fortaleza, lo que dejó atónito a Barba Negra Minco. Acompañado del impactante bombardeo, el cañón se convirtió a partir de entonces en la sombra psicológica de la vida de Barba Negra. Uno la primera mitad del nuevo mundo. En el vasto mar, un barco pirata galopaba sobre las olas. En ese momento, el observador que estaba parado en la plataforma de observación gritó, Capitán Barba Marrón. Encontré una isla en la distancia. Estas palabras encendieron la atmósfera en el barco, haciendo que la tripulación de abajo comenzara a charlar. Es extraño. En realidad, ¿hay islas cercanas? Hemos tomado esta ruta ni una ni dos veces, ¿cómo podría haber una isla? En la proa del barco, el capitán de espesa Barba Castaña en la barbida también se mostró muy curioso y rápidamente utilizó su telescopio para comprobar la situación. Realmente había una isla en el telescopio. Después del accidente, Barba Marrón inmediatamente se emocionó. Realmente hay una isla. Tener una isla significa que tienes recursos y territorio. En este nuevo mundo donde deambulan cientos de millones de piratas, la competencia por el territorio y los recursos es muy feroz. Por tanto, los piratas del nuevo mundo no dejarán escapar ninguna oportunidad que vean. En ese momento, el capitán Barba Marrón también descubrió a través del telescopio que había una silla de playa en la playa de la isla, con un joven acostado en la silla. ¿Eh? En realidad hay gente en esta isla. ¿Significa esto que esta isla tiene dueño? ¿Y ahora qué, capitán? El capitán Barba Marrón sonrió inmediatamente cuando escuchó la pregunta del miembro de la tripulación. Entonces sus ojos se volvieron feroces. ¿De verdad me preguntaste qué hacer? ¿Somos piratas, no sabes qué hacer? Todo en el nuevo mundo pertenece a quien lo ve, y quien tenga el puño más fuerte tiene derecho a usarlo. ¿Entiendes? Si usas un cañón para hacer pedazos a ese chico, ¿esta isla no tendrá dueño? En la madera contrachapada, cuando un grupo de piratas escuchó las palabras del capitán, inmediatamente se rieron y emitieron sonidos emocionados. Matar gente se consideraba una especie de entretenimiento para piratas como ellos. El capitán tiene razón. Lanza a ese hombre directamente al cielo con fuego de artillería. Al mismo tiempo, en la playa de la isla. Mock estaba recostado en la silla de playa y disfrutando del baño de sol. En ese momento, una tranquila voz masculina sonó en su mente. Informe al anfitrión, ¿se ha detectado que se acerca un barco pirata? Invasores. ¿Piratas de Barba Marrón, la recompensa del capitán Barba Marrón supera los 100 millones? La voz en su mente también le informó a Mock la situación específica de este grupo de piratas, su fuerza, recompensa, etc., y finalmente dijo, por favor, dale instrucciones al anfitrión. La comisura de la boca de Mock se curvó ligeramente. Tú eres el pequeño pirata que rompe los mil millones. No hay necesidad de que personajes pequeños como este me inviamen. Tan pronto como se acerquen, los enviaré a casa de una sola vez. ¿Entiendes, Bao Bao? Anfitrión, soy un sistema inteligente de alta gama, por favor no me llames bebé, replicó la voz del sistema. Mock se rió a carcajadas y dijo con indiferencia. No te importa, no te importa, ¿no sería más cordial llamarme Bao Bao? El sistema parecía querer ignorar a Mock y no continuó respondiendo a Mock. En cambio, envió una notificación. El cañón principal se está cargando. La carga está completa, se están haciendo los preparativos para el lanzamiento, En el mar, los piratas de Barba Marrón ya se estaban acercando. Tan pronto como entraron en el alcance de radiación del fuego de artillería, Barba Marrón ordenó inmediatamente. La tripulación de artillería está lista para abrir fuego y destrozar a ese tipo. Todos los piratas alrededor miraban con entusiasmo, con la intención de disfrutar de esta escena. Sin embargo, en ese momento se escuchó un sonido retumbante y el repentino y violento ruido confundió a todos en el barco. ¿Qú qué está pasando? Barco, capitán, parece que el mar tiembla. El nivel de sonido parece ser bastante bajo. Los rostros de los piratas seguían cambiando, pero la barba castaña de la proa permanecía tranquila. ¿De qué tienes miedo? ¿Como pirata multimillonario que ha entrado en el nuevo mundo, qué tormentas y olas no hemos visto antes? Las palabras de Barba Marrón hicieron que todos asintieran, sintiendo que ese era efectivamente el caso. Sin embargo, de repente alguien entre los piratas exclamó. Barco, capitán, ¿hay una emergencia? Delante, el mar de enfrente, la isla se ha deformado. Cuando los piratas escucharon esto, inmediatamente miraron hacia adelante. Al segundo siguiente, todos los piratas quedaron atónitos, profundamente conmocionados por la escena que sucedió en la isla en la distancia. ¿Qué está sucediendo? ¿Esta, esta isla, la voy a estrangular y volver a la vida? Parece como si lo estuvieran montando en una fortaleza. Punto punto punto. Vi piezas de acero que se elevaban del suelo alrededor de la isla, y luego comenzaron a ensamblarse de manera rápida y complicada. Esta escena hizo que los piratas abrieran mucho los ojos y la boca. La isla original desapareció en un instante y fue reemplazada por una fortaleza de acero sobre el mar. Toda la fortaleza tiene una textura de acero profunda y su apariencia tiene la forma de una pirámide con las puntas aplanadas. Esta escena es como un gigante de acero que emerge repentinamente del fondo del mar. La situación repentina hizo que las cabezas de Barba Marrón y los otros piratas se congelaran por un momento. Esto era normal. La situación frente a ellos ya había superado su cognición. Barco, capitán, ¿qué hacemos ahora? Entre los piratas, alguien le preguntó a Barba Marrón. La barba castaña en el arco tragó saliva y se sorprendió a mirar al gigante de acero que trascendió los tiempos frente a él. Pero pronto un pensamiento codicioso surgió de su mente, haciéndolo sonreír con maldad. Si podemos ocupar este lugar, ¿no tendremos una base marítima? Con este pensamiento, Barba Marrón inmediatamente ordenó. Prepara la artillería y hazme un agujero. Sin embargo, al segundo siguiente, la expresión de Barba Marrón cambió por completo y, al mismo tiempo, capas de sudor frío brotaron de su frente. No solo él, sino todos los piratas del barco parecían horrorizados. Entonces, ¿eso es un cañón? Sonó una voz extremadamente sorprendida. Vi un enorme cañón de arma que sobresalía de este gigante de acero, y la boca negra era suficiente para caber en su barco pirata. La interminable oscuridad asustó a todos. ¿Cuándo habían visto un cañón tan grande? ¿Estás bromeando? ¿Este barril puede ser hecho por humanos? ¿Un producto de la raza gigante? Si fuéramos alcanzados por un cañón así, ni siquiera estaríamos calificados para hacer cebo para los reyes del mar en el fondo del mar. ¿Barco, capitán, qué debemos hacer ahora? Preguntó el timonel con urgencia. La barba castaña del arco gritó, ¡Idiota! ¿Qué debo hacer si me preguntas en este momento? Definitivamente date la vuelta. ¡Rápido! ¡Date la vuelta rápido! Los piratas de todas partes se instaban unos a otros con miedo, y el impulso de que estaban decididos a conquistar la isla hacía tiempo que se había desvanecido. En ese momento, un sonido de boom resonó a lo largo de varios kilómetros, y con este sonido áspero, una enorme bala de cañón voló hacia el barco pirata de barba marrón. El enorme cañón del cañón disparó. Al mirar esta bala de cañón, que era varias veces más grande que un humano, los piratas parecían pálidos. La barba castaña en la proa del barco estaba tan asustada que se quedó allí sin poder moverse, al ver las balas de cañón acercarse cada vez más, murmuró para sí mismo con labios temblorosos. ¿El nuevo mundo está realmente lleno de peligros? El bosque es tan grande que hay todo tipo de pájaros. Al segundo siguiente, una enorme ola de 100 metros de altura se desató en el mar y, al mismo tiempo, el barco pirata quedó hundido bajo la explosión. En la consola de la fortaleza, la voz del sistema en la mente de Moxonó. Anfitrión, los invasores han sido eliminados. ¿Quieres recuperar los restos y mejorar la fortaleza? Y, y, por favor, dame flores, boletos mensuales y votos de evaluación. Gracias. Capítulo 2 Viene la familia Don Quijote Una vez resuelta la crisis, el gigante de acero en el mar volvió a desaparecer y regresó a su isla original. Morven siguió tumbado en la silla de playa y disfrutando del baño de sol. La voz del sistema en su mente le hizo mover las comisuras de la boca y decir casualmente, recicla. Tan pronto como terminó de hablar, los restos del barco pirata en alta mar fueron absorbidos por la fortaleza de acero, como si nada de lo que acababa de suceder aquí hubiera sucedido nunca. Al mismo tiempo, la voz del sistema en la mente de Moxonó también sonó. Los restos del barco pirata han sido absorbidos. Se ha aumentado el poder del arma principal. Mejora de la defensa del acero. Punto punto punto. Una voz cada vez más alta sonó en la mente de Moxonó, pero a Moxonó, que estaba acostado en la silla de playa, no le importaron las indicaciones del sistema. Cogió el jugo que estaba a un lado y comenzó a beber. Después de terminar la bebida, murmuró para sí algo insatisfecho. Es una lástima que no haya helado. Sería mucho mejor si hubiera helado. Pero no importa, podemos construir una nevera más tarde. Con el sistema de construcción a nivel de Dios en su cuerpo, a Moxonó le resulta muy sencillo construir una casa de hielo. Como viajero en el tiempo, naturalmente tiene su propio sistema estándar. Confiando en este sistema, Moxonó transformó directamente la isla a la que llegó a través del tiempo en la fortaleza más fuerte del mundo. El método para mejorar los edificios también es muy simple y violento. El primero es devorar otros edificios y el segundo es utilizar barcos piratas, que pueden devorar infinitamente y evolucionar infinitamente. Después de transformar este gigante de acero en el mar, Moxonó decidió acostarse. Después de todo, aunque hay un sistema a su alrededor, Moxonó es simplemente una persona común y corriente. Hay tantas personas poderosas en el mundo pirata y son muy peligrosas, entonces, ¿por qué salir? ¿Por qué no ser simplemente un pescado salado tranquilamente en una casa segura, cultivar campos, criar pollos, etcétera? Cuando no tienes nada que hacer todos los días, ¿no es hermosa la vida? A Moxonó, que vivió en una era pacífica en su vida anterior, naturalmente no le gustaba pelear ni matar. Ciertamente. Si alguien viene buscando la muerte, Moxonó no se detendrá en absoluto. No ofenderé a nadie a menos que me ofendan a mí. Después de que Moxonó se acostó un rato, se estiró y dijo, Olvídalo, vamos a hacer una casa de hielo en nuestro tiempo libre, para que podamos tomar bebidas heladas en el futuro. Mientras hablaba, Moxonó se levantó y salió de la playa. Al otro lado del vasto mar, el reino de Dresrosa. En palacio, Torrebol llegó a Doflamingo con una muleta de oro. Había una pizca de ira en su rostro con una nariz mocosa, joven maestro, algo salió mal con nuestro negocio de armas. Como lector de periódico señor, el hermano Min cerró el periódico que tenía en la mano después de escuchar esto y frunció el ceño. ¿Qué pasó? Torrepoluí informó. La hora inicialmente acordada era la hora en punto, pero pasada la hora no se vio ni una sola persona en el puerto subterráneo. Contáctalos usando el micrófono del teléfono y diles que deben ser puntuales al comerciar con nuestra familia Don Quijote, de lo contrario no podrán conseguirnos armas en el futuro. El hermano Min dijo directamente que todavía estaba muy preocupado por el comercio de armas. Después de todo, la familia Don Quijote hizo su fortuna gracias al comercio de armas y la industria del comercio de armas era su raíz. ¿Contactado? Torrepol siguió quejándose, pero la otra parte no respondió. Estoy muy enojado. Es bueno que estuviera esperando en el puerto subterráneo temprano en la mañana. Si el monto de esta transacción no hubiera sido tan grande, de lo contrario no los habría conocido en persona. La nariz de Torrebol goteaba ira. Después de escuchar esto, el hermano Min dejó el periódico a un lado y luego se sentó erguido. Frunció el ceño y se le ocurrió una idea. Entonces el hermano Min se volvió hacia Baby 5 y Bávaro y les dijo. Salgan y comprueben la situación. Una vez que noten que algo ha cambiado, no actúen precipitadamente. Vuelvan e infórmenlo lo antes posible. Posible. Eso es todo. Después de que Baby 5 y Bávaro escucharon esto, no dijeron nada y respondieron al unísono. Como usted ordene, joven maestro. Todos los miembros de la familia Don Quijote obedecerán absolutamente las órdenes del hermano Min. Al ver a las dos personas irse, Torrebol se sorprendió un poco por la decisión de Min. G. Joven maestro, ¿qué estás haciendo? El hermano Min miró a Torrebol, sonrió y dijo. ¿Hay una anciana en la marina que ha estado tratando de arrestarme? Tan pronto como salieron estas palabras, Torrebol entendió instantáneamente y dejó de preguntarle a Min. G. En cuanto a Min. G., aunque tenía algunas conjeturas en su corazón, el cliente de la transacción probablemente fue bloqueado por la marina, pero no estaba demasiado preocupado. Continúe recogiendo el periódico que acaba de dejar y continúe leyendo. Al mismo tiempo, Baby 5 estaba sentada de lado sobre el cuerpo de Bávaro, volando en el aire, balanceando sus largas piernas blancas. Se llevó un cigarrillo apagado a la boca, buscó un tema y dijo. Creo que el joven maestro sospechaba que las armas de esta transacción habían sido interceptadas, por lo que nos pidió a los dos que fuéramos a investigar la situación. Bávaro miró a Baby 5 y respondió. Pero existe una alta probabilidad de que este sea el caso, y creo que solo hay un puñado de personas que se atreven a interceptar a nuestros socios de transacciones. Lo más probable es que sea la marina o el ejército revolucionario. De todos modos, lo sabremos cuando vayamos y echemos un vistazo a la situación. Los dos conversaron casualmente, pero no había rastro de un barco pirata en el vasto mar, lo que les hizo sospechar. Después de un tiempo, los dos vieron aparecer una isla en el horizonte. Esto hizo que los dos se preguntaran. Bávaro, ¿había una isla aquí? Lo recuerdo, ¿no? El joven maestro me envía a menudo y conozco muy bien el mar cercano. Recuerdo que aquí no hay islas. Baby 5 y Bávaro no pudieron evitar expresar confusión y curiosidad, y decidieron ir a investigar. Al mismo tiempo, Mok está construyendo un banco de hielo cerca de la playa, para que al tomar el sol no tengas que correr demasiado para conseguir cúbitos de hielo. De repente, la voz del sistema sonó en mi mente. Anfitrión, alguien se acerca al fondo del mar otra vez. Mok no pudo evitar parecer sorprendido y no pudo evitar quejarse. ¿Qué pasó hoy? ¿Por qué hay intrusos otra vez? Las quejas son quejas, pero Mok aún así dejó de hacer lo que estaba haciendo y le preguntó al sistema quién vino esta vez. El sistema pronto dio una respuesta. Después de ver que era Baby 5 y el hombre de la hélice, Mok inmediatamente reconoció que era la persona del hermano Ming. Finalmente vi un personaje algo popular. La familia Don Quijote es considerada una familia de clase alta en este mundo. No es que Mouen tenga una relación con el hermano Ming. Después de todo, afectará su paz. Entonces Mouen decidió darles una advertencia a Baby 5 y Bafar primero. En el aire, Baby 5 y Bafar ya se habían acercado a la isla. Justo cuando estaban a punto de dar vueltas sobre la isla para comprobar la situación, de repente sonó una voz mecánica. Este es territorio de Kaisar Mok, no te acerques. De lo contrario, abre fuego. El repentino sonido sobresaltó a Baby 5 y a Bafar, y se miraron confundidos, y... y... Por favor, dame flores, boletos mensuales y votos de evaluación. Gracias. Capítulo 3 Fortaleza de Acero Baby 5 y Bafar estaban un poco confundidos después de escuchar la alarma del sistema Mok. Bafar, ¿escuchaste el sonido? Sí. Bafar asintió. ¿Qué está pasando? ¿Esta isla puede hablar? En ese momento, los dos miraron la isla y sintieron que era muy mágica. Pero pronto, los dos descubrieron a Mowen en la playa. Hay alguien en la playa. Le dijo Bafar a Baby 5. Lo vi. Baby 5 no estaba tan tranquila como al principio. Ahora estaba medio agachada sobre el cuerpo de Bafar, y al mismo tiempo extendió la mano y sacó el cañón por detrás. Parece que esta isla es territorio de ese tipo, y el sonido de ahora fue causado por la pretensión de ese tipo, dijo Bafar. Luego, su gran boca se abrió en una sonrisa. ¿De verdad nos advertiste que no nos acercáramos? Tengo que acercarme. ¿Cómo podía ser tan obediente un miembro de la familia Don Quijote? Es más, a los ojos de ellos dos, Mowen era sólo una persona y no representaba ninguna amenaza para ellos. Baby 5 en su espalda también expulsó el humo de su boca y se burló. ¿Fuego? Quiero ver si es mi potencia de fuego la que es más fuerte o la de este niño. Todo su cuerpo puede convertirse en armas. A los ojos de Baby 5, el niño de la playa es un debilucho sin fuerzas. Anfitrión, estas dos personas ignoraron la advertencia y planean atacarte. En la mente de Mowen, sonó la voz del sistema. Esto le hizo suspirar en silencio y dijo con calma. Entonces dales una lección, bebé. Anfitrión, declaro solemnemente que soy un sistema de alta gama con inteligencia. Entendido, bebé. Sistema. Y, al mismo tiempo, bajo la orden de Mowen, la isla comenzó a temblar nuevamente y enormes placas de acero se elevaron de los alrededores de la isla, haciendo un ruido enorme, lo que hizo que el mar circundante comenzara a moverse y hervir. Esta escena hizo que Bafard detuviera su avance de inmediato. Al mirar la escena frente a él, exclamó. ¿Qué pasó? Baby 5 en la parte de atrás quedó un poco estupefacto por un momento. Vio aparecer una placa de acero rápida y rápidamente la estaba ensamblando con una expresión de sorpresa en su rostro. Fuerte, fuerte. En solo 10 segundos, la isla original desapareció y se convirtió en una enorme fortaleza de acero. Esta velocidad es un poco exagerada. ¿Es un consumidor de frutas del diablo? Expresó Bafur su suposición. Baby 5 no se comprometió, creo que sí, debe ser así. Aunque es un poco inesperado, esta fortaleza parece tener una fuerte defensa. Baby 5, ¿puedes usar el cañón para destruirla directamente? Pronto, las palabras de Bafur cesaron y sus pupilas comenzaron a encogerse gradualmente. La cara de Baby 5 en su espalda también cambió gradualmente, su boca se abrió levemente y su voz tembló levemente cuando dijo. Está bien, es tan grande. ¿Qué quieres decir? A través del altavoz de la fortaleza, la voz sonriente de Mowen resonó a través del mar. Al mismo tiempo, la voz del sistema sonó en la mente de Mowen. Anfitrión, el arma principal está cargada. Mowen se tocó la nariz, se burló y dijo por el altavoz. Te lo diré con acciones reales, no solo es grande, sino también muy feroz. Después de hablar, Mowen ordenó al sistema. Lanzamiento. Cuando cayó el sonido, el enorme agujero negro emitió un fuerte boom, y luego rápidamente se lanzó una bala de cañón, pensando que Baby 5 y Bafur se apresuraron. Peligro. Exclamó Baby 5. Rápidamente le dijo a Bafur que estaba a sus pies. Apártate. Por supuesto que sé cómo evitar. Bafur va dijo en voz alta, pero la velocidad de la bala de cañón frente a él no era tan rápida. Solo lo evitó levemente y la bala de cañón pasó volando junto a ellos dos en un silbido. Inmediatamente, un fuerte boom sonó en el cielo detrás de ellos, seguido de una enorme ola de aire barriendo detrás de las dos personas. En ese momento, los dos ya estaban congelados en su lugar, inmóviles. Baby 5 y Bafur ya estaban cubiertos de sudor frío y un magnífico fuego artificial floreció detrás de ellos, reflejando sus cuerpos petrificados. Después de más de diez segundos, los pies de Baby 5 se suavizaron y se recostó sobre el cuerpo de Bafur. Dijo con voz temblorosa. Ups, casi muero. Sí, sí. Bafur también estaba asustado. Al escuchar la voz de Baby 5, volvió a sus sentidos. Los dos miraron al gigante de acero frente a ellos y estaban demasiado asustados para dar ni siquiera medio paso. Originalmente querían acercarse, pero ahora no tienen idea de nada. Si el disparo de ahora no se hubiera desviado un poco, los dos habrían quedado reducidos a escombros. ¿Quién es ese niño? Dijo Bafur con voz llena de horror. No lo sé. Parece que es un usuario de la fruta del diablo. De lo contrario, ¿cómo podría la isla transformarse en una fortaleza de acero en un instante? Lo más probable es que sea así. ¿Es similar a la fruta de hueso de pica? De todos modos, salgamos de aquí primero. Los hermosos ojos de Baby 5 ya estaban llenos de lágrimas. Estaban asustados. Su experiencia de infancia le dio una personalidad extrema y desarrolló una tendencia a llorar. Normalmente, Bafur definitivamente diría a Baby 5, ¿por qué lloras? Pero ahora solo quiere abandonar este lugar infernal y no quiere quedarse ni un segundo más. El joven maestro también nos dijo que si hay alguna situación, no necesitamos tomar medidas directamente, simplemente regrese e informe, Baby 5, no es que sea un cobarde, esta es la orden del joven maestro. Bafur se excusó, luego se dio la vuelta y se fue con Baby 5. Anfitrión, los dos intrusos se han ido. En la mente de Mowen, sonó la voz del sistema. ¿Bebé? Tengo ojos, lo vi. Dijo Mowek. Anfitrión, ¿quieres volver a la isla original? No es necesario por el momento. Los ojos de Mowek brillaron con una sonrisa. Estoy seguro de que alguien vendrá más tarde. Tres Rosa, Baby 5 y Bafur regresaron al palacio lo más rápido posible. El hermano Ming y otros escucharon el llanto de Baby 5 antes de verlos a los dos. Al escuchar el grito, el hermano Ming no pudo evitar retorcerse las venas de su frente, parece que algo pasó. Antes de que Bafur y Baby 5 pudieran llegar al frente, el hermano Ming preguntó. ¿Qué pasó, Bafur? El rostro de Bafur todavía estaba un poco pálido y dijo con miedo persistente. Joven maestro, acabamos de descubrir una fortaleza de acero afuera. Los familiares presentes no pudieron evitar dudar. Fortaleza de acero. Y, y, por favor, dame flores, boletos mensuales y votos de evaluación. Gracias. Capítulo 4 Barba Negra, la conmoción del hermano Ming. El término fortaleza de acero era algo desconocido para todos los presentes. El hermano Ming reflexionó en silencio y Torebol, a un lado, preguntó en nombre del hermano Ming. ¿No es la marina? No, no vimos ningún cartel de la marina en el lugar y solo vimos a una persona del otro lado, dijo Bafur. Esta declaración volvió a hacer sentir increíble a la familia Don Quijote presente. ¿Solo hay una persona al otro lado, dirigiendo una fortaleza de acero? ¿Me estás tomando el pelo? Al ver que los miembros de su familia obviamente no le creían, Bafur miró a Baby 5 y dijo. Si no lo cree, Baby 5 puede testificar. Sin embargo, Baby 5 estaba llorando en ese momento, sosteniendo el enorme cuerpo de Pika. Esta escena dejó a Bafur sin palabras por un momento, pero Baby 5 ha seguido a la familia Don Quijote durante tanto tiempo y todos se han acostumbrado a su personaje. No pertenece a ninguna fuerza, pero hay una enorme fortaleza de acero. No hay mucha gente en este mundo con este nivel de tecnología. El hermano Ming habló y se tocó la barbilla. Como emperador del oscuro mundo subterráneo, ¿tiene cierta comprensión de las fuerzas de este mundo tanto en la superficie como en la oscuridad? ¿La familia Binsmoke? No. Debería ser imposible. Aunque la familia Binsmoke tiene buena tecnología y domina algunos factores sanguíneos, no entrarán fácilmente al nuevo mundo. Todavía tienen miedo de los cuatro emperadores. Después de pensar durante mucho tiempo, el hermano Ming todavía no tenía pensamientos. En ese momento, descubrió que Baby 5 todavía estaba llorando. No pudo evitar fruncir el ceño, mirar a Bafur y preguntar. ¿Qué tipo de golpe ha recibido Baby 5? ¿Será que se ha enamorado de otra persona? Bafur negó con la cabeza, joven maestro, esto es exactamente lo que quiero seguir informándole. Esa fortaleza de acero tiene una artillería enorme. El poder de esa artillería es suficiente para destruir un país. ¿Qué? Torebol y los miembros de la familia que lo rodeaban se sorprendieron. Aunque el hermano Ming no expresó su exclamación y llevaba gafas de sol, por lo que no se podía ver su expresión, su expresión también cambió. ¿En realidad, existen armas tan poderosas en este mundo? Como controlador de este mundo, el gobierno mundial, naturalmente, controlará estrictamente las armas poderosas. Las armas destructivas poderosas, como las rocas explosivas, están estrictamente controladas por el gobierno mundial y la armada. No significa eso que esta artillería puede destruir directamente nuestra dres rosa. Dijo Tika con su voz aguda. Así es. Casi no pudimos regresar ahora. Parece que la otra parte tiene la intención de mostrar misericordia. Cuando Baffar habló sobre su experiencia con Baby 5 hace un momento, todavía parecía asustado y su rostro se puso ligeramente pálido. Esto no pudo evitar despertar el interés del hermano Ming. Sus gafas de sol reflejaron la luz y su sonrisa icónica apareció en su rostro. La sonrisa estaba llena de encanto maligno. Interesante. Quiero ver quién es la otra parte. Oye, oye. El hermano Ming sonrió con malicia, luego se levantó y les dijo a Baffar y Baby 5. Baby 5, dejen de llorar, ustedes dos me llevarán a ver la situación. Joven maestro, buscaré justicia para usted. Justo cuando el hermano Ming le pidió a Baffar y Baby 5 que lideraran el camino. Cuando se dirige a la isla de Mork. Un barco pirata zarpó desde la segunda mitad del nuevo mundo hacia el mar. Todos los piratas en el barco parecían asustados y trabajaron duro para hacer que el barco pirata navegara por el mar a la velocidad más rápida. En la proa del barco pirata, había dos personas de pie. Eran Barba Negra y su primer hermano pequeño, Badgers. Capitán, ¿realmente vamos a abandonar el nuevo mundo? Le preguntaron Badgers a Barba Negra. Barba Negra se rió entre dientes y dijo, Sí. Pero esto es solo temporal. Ahora solo somos dos y necesito más fuerza. Cuando regrese al nuevo mundo, vendré a ocupar el asiento de barba blanca. Jijajajajaja. Barba Negra se rió a carcajadas, su risa estaba llena de locura. Badgers también estaba un poco emocionado y preguntó, Capitán, ¿es cierto todo lo que me dijo antes? ¿Realmente puedes quitarles las habilidades de la fruta del diablo a otras personas? Barba Negra reprimió su sonrisa, sus ojos revelaron siniestramente. Por supuesto. La oscuridad puede tragarlo todo. Dijo Barba Negra, y al mismo tiempo mostró su habilidad de fruta oscura frente a Badgers. Una niebla negra sin fin apareció en la mano de Barba Negra y envolvió su brazo. ¿Viste eso? Los ojos de Barba Negra estaban llenos de fanatismo, esta es la oscuridad que puede tragarlo todo. Esta es la fruta del diablo natural más feroz del mundo. Quiero usar esta oscuridad para usar todas las frutas del diablo de este mundo para mí. Al mirar la ambiciosa Barba Negra frente a él, Badgers mostró admiración en su rostro. Efectivamente, hice bien en elegirte como me capitán. Y justo cuando Barba Negra y Tejones estaban dibujando el pastel, de repente se escuchó un sonido de exclamación en la madera contrachapada. Mira qué es eso. Un edificio construido sobre el mar. Parece que debería ser una fortaleza. Es tan espectacular. ¿Qué tipo de fuerza es capaz de construir una fortaleza así? Al igual que la cima de una montaña. Punto punto punto. La exclamación también interrumpió la charla entre Barba Negra y Badgers, y no pudieron evitar mirar hacia adelante. Esta vista realmente los sorprendió a los dos. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, Badgers no pudo evitar abrir mucho los ojos. Barba Negra también tenía una expresión de sorpresa en su rostro. Nadie pudo evitar sorprenderse frente a este enorme y profundo edificio de metal. ¿Qué es esto? ¿Parece una fortaleza? Sin embargo, lo que sorprendió a Barba Negra no fue la arquitectura, sino la aparición de esta cosa en el nuevo mundo. ¿A qué fuerza pertenece? Siguiendo a Barba Blanca durante tantos años, ha estado en varios lugares del mundo y ha visto todo tipo de cosas mágicas, pero esta es la primera vez que ve algo tan tecnológico. Al mismo tiempo, en lo alto del cielo, Minghe, que estaba sentado en la espalda de Bafor, también vio la fortaleza de acero en la distancia. Baby 5 en el costado señaló la fortaleza de acero de abajo y dijo. Pero, joven maestro, de esto es de lo que estamos hablando. Este y las venas del hermano Ming seguían saltando, mostrando la conmoción en su corazón cuando vio esta enorme fortaleza de acero. Tenía innumerables pensamientos en mente en este momento, pero la escena frente a él excedió su imaginación. El único nombre que puede ser tan famoso como un edificio así me viene a la mente, y es Plutón, una de las armas antiguas. Plutón. Punto punto punto. Y. Por favor, dame flores, boletos mensuales y votos de evaluación. Gracias. Capítulo 5 Aparece el arma principal. Todo el público quedó estupefacto. La primera vez que vio la fortaleza de acero de Mok, algo que podría ser tan famoso como este edificio apareció en la mente de Ming-He, y esa fue Hades, una de las armas antiguas. Pero pronto, el hermano Ming lo rechazó. El Plutón actual no puede ser creado ni siquiera por Vegapunk, un científico que afirma estar 500 años por delante de la tecnología de esta era, con su propio conocimiento, y mucho menos con el de otros. Justo cuando el hermano Ming estaba reflexionando y pensando en su próximo plan, de repente levantó las cejas y vio un barco pirata que aparecía debajo. No conocía a las personas a bordo, lo que significaba que no eran más que un montón de don nadie. Pero pronto, el hermano Ming abandonó esta idea porque vio una figura en la proa del barco. El hermano Ming estaba muy sorprendido, esta persona, parece ser el tipo que recientemente desertó de los piratas de Barba Blanca. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas, Barba Negra? Barba Negra ha estado escondido en los piratas de Barba Blanca durante más de 20 años. Siempre ha demostrado que no le interesa la fama y la fortuna. Aunque está en los piratas de Barba Blanca, la marina no tiene noticias sobre él ni ninguna recompensa. Entonces el hermano Ming no sabe mucho sobre Barba Negra. Si no hubiera sido por la reciente noticia de que alguien del grupo blanco mató a la cuarta división y desertó, lo que conmocionó al mundo entero, el hermano Ming todavía no sabría sobre Barba Negra. Joven maestro, ¿qué debemos hacer a continuación? Preguntó Baby 5 al hermano Ming. Todavía recordaba que el hermano Ming dijo que se defendería solo. El hermano Ming sonrió y dijo, no hay prisa. Ya que alguien lo está probando por nosotros, solo tenemos que esperar y ver. Hay un dicho que dice así. La mantis acecha a la cigara mientras la oropéndola la sigue, jeje. Abajo, la Barba Negra en la proa del barco calmó la agitación en su corazón. Sus ojos profundos miraron la fortaleza de acero en la distancia, y luego sus ojos se volvieron brillantes. Les dijo a los piratas de abajo. Sigan, quiero ver esta fortaleza, jeje. A los ojos de Barba Negra, esta fortaleza es simplemente una fortaleza fuerte. Originalmente planeó ir a la isla pirata a chinos después de regresar al nuevo mundo en el futuro, pero ahora parece ver una mejor opción. Todos los piratas en la madera contrachapada tenían caras feas. Mirar el enorme edificio de acero en la distancia les hizo instintivamente temerosos en sus corazones. Sin embargo, no se atreven a desobedecer las órdenes de Barba Negra, porque si se niegan a obedecerlas, solo les espera la muerte. No mucho después de que Barba Negra ordenara al barco pirata que se acercara, el sistema le dio un mensaje en la mente a Mok. Anfitrión, un barco pirata mantenido como rehén por Barba Negra se acerca a la fortaleza. Parece que hay un atentado contra tu fortaleza. Mok se sorprendió mucho después de escuchar el mensaje del sistema. Barba Negra. No era ajeno a este tipo, ¿por qué apareció este tipo aquí? Mok ha estado en esta isla desde que viajó en el tiempo, por lo que no tiene muy clara la línea de tiempo actual del mundo. Sin embargo, a juzgar por el hecho de que Baby 5 y Bafar todavía están viajando juntos, la línea de tiempo actual debería ser hace dos años o actualmente. Este cronograma de dos años. Ciertamente. Esto no afecta a Mok, que solo quiere ser un pescado salado en la fortaleza tranquilamente. Al no comprender el carácter de Barba Negra, Mok no quería tener nada que ver con él. En primer lugar, era demasiado insidioso y, en segundo lugar, era muy codicioso. Un día realmente lleno de acontecimientos. Cuando las cosas estaban bien antes, siempre estuvieron bien. Una vez que algo sucede, algo sucede uno tras otro. La vida es como un drama. Mok suspiró de emoción, luego se sentó en una silla de respaldo alto en la sala de control principal de la fortaleza y dijo casualmente. Bebé sigue igual que antes, primero intenta advertirlo y expulsarlo, y si es desobediente, será destruido directamente. Por cierto. Envíame un cómic por cierto. El sistema ya estaba insensible a que Mok lo llamara Bao Bao y no lo refutó como antes. Respondió. Como usted ordene, anfitrión. Después de entregarle un cómic a Mork, Bastión comenzó a usar un altavoz para advertir a Barba Negra. No te acerques más o serás responsable de las consecuencias. Los humanos que están delante no pueden acercarse. Un sonido mecánico resonó continuamente y llegó a los oídos de todos en el mar cercano. ¿Dónde han visto los piratas del contrachapado tal batalla? Todos temblaron de miedo ante la advertencia de una amenaza a la fortaleza. Uno de ellos tembló y persuadió a Barba Negra. Black, Capitán Barba Negra, creo que deberíamos darnos la vuelta e irnos. ¿No es fácil meterse con esta fortaleza a primera vista? Los otros piratas no se atrevieron a hablar, pero todos miraron a Barba Negra con expectación, esperando que Barba Negra se rindiera y siguiera avanzando hacia este gigante de acero. Aunque Walgers no mostró miedo, miró a Barba Negra y dijo. Capitán, ¿cuáles son sus planes ahora? ¿Cuál es el plan? Los ojos de Barba Negra se volvieron cada vez más fanáticos. Por supuesto, continúa, aseguraré esta fortaleza. En cuanto a la advertencia de la fortaleza, Barba Negra, que había obtenido la fruta oscura, la ignoró por completo. Ahora tiene mucha confianza en su propia fuerza y sólo quiere conseguir esta fortaleza de acero. Una vez que lo logre, tendrá una fortaleza inexpugnable después de que establezca los piratas de Barba Negra y regrese al nuevo mundo. Esto será de gran ayuda para su futura carrera. En la sala de control principal de la fortaleza, Mok, que estaba leyendo un cómic, escuchó la voz de la fortaleza. Anfitrión, la advertencia no es válida. Barba Negra todavía decide seguir adelante. Mok dijo, oh, ¿cómo es que la gente en el mundo pirata no golpea la pared y no mira hacia atrás? Hizo un gesto con la mano con indiferencia y dijo, entonces continúe siguiendo las órdenes anteriores. Como órdenes, Anfitrión. Se ha completado la carga del arma principal. Cuando el sonido cayó, el exterior de la fortaleza de repente comenzó a cambiar. En el centro de la fortaleza de acero, se vio un enorme arma principal sobresaliendo de ella. Tan pronto como se lanzó el arma principal, que era comparable al tamaño de un barco pirata, la gente de afuera se sorprendió. En la madera contrachapada, los piratas estaban muertos de miedo. Algunos de ellos se derrumbaron en el suelo. Algunos ignoraron las órdenes de Barba Negra y rápidamente intentaron cambiar la dirección del barco. Algunos extremos saltaron directamente al vasto mar y luego simplemente fueron tragados. Por el tipo Neptuno. El hombre de Barba Negra en la proa abrió levemente la boca, revelando los dientes que le faltaban, un cañón tan grande. Los ojos de Badgers casi se le salieron de las órbitas. En el cielo, el hermano Min, que vio el arma principal de la fortaleza por primera vez, sacudió levemente su brazo y su rostro se oscureció gradualmente. Baby 5 a mi lado grito. Joven maestro, ¿así uso esto para asustarme? Y, y, por favor, dame flores, boletos mensuales y votos de evaluación. Gracias. Capítulo 6 El poderoso poder para tragar de la fruta oscura. La aparición del arma principal sorprendió a todos los presentes. En el barco pirata, un grupo de piratas tomados como rehenes por Barba Negra han comenzado a pensar frenéticamente en formas de escapar. Al lado de Barba Negra, Badgers preguntó con una respiración algo acelerada. Capitán, ¿qué debemos hacer ahora? Al mirar el enorme cañón del arma frente a él, incluso Badgers, el rey de hierro, realmente no pudo evitarlo. Esperaba que Barba Negra era la orden de marcharse. Barba Negra se recuperó del susto, pero no dio la orden de irse. Su rostro se llenó de siniestro. ¿Puede una simple bala de cañón ahuyentarme? Soy Barba Negra. Gritó de repente, levantando las manos del cielo. Si elegimos escapar aquí, entonces no se hablará del futuro ni de ocupar el lugar de Barba Blanca. En ese momento, el rostro de Barba Negra estaba lleno de arrogancia. En la sala de control principal, Mog no se sorprendió al ver que Barba Negra seguía siendo agresivo afuera. Sin embargo, Mog no sintió el más mínimo pánico, ni siquiera ningún cambio de humor. Sus ojos ya estaban mirando los cómics que tenía en las manos. Dijo con calma. Vao vao, ya que el arma principal está cargada, disparemos. Como órdenes, anfitrión. Junto con el sonido de la fortaleza, los cañones principales externos emitieron un zumbido, y las bocas negras comenzaron a moverse, y luego apuntaron al barco pirata donde estaba Barba Negra. Al mirar la boca negra y profunda, Badgers perdió la compostura. Aunque siempre tuvo inexplicablemente confianza en su propia fuerza, realmente no podía tener ninguna confianza frente a este arma principal gigante. Frente a este arma principal, parece que no hay nada que no pueda ser destruido. Capitán, ¿por qué no nos vamos de aquí? Sugirió Badgers a Barba Negra. Después de escuchar esto, Barba Negra pareció desdeñosa. Con una sonrisa feroz en su rostro, le dijo a Badgers. Justo a tiempo, también puedo dejarles ver el poderoso poder de mi fruta oscura. Mientras las palabras caían, también sonó un gran rugido. El arma principal disparó proyectiles aterradores, dirigiéndose hacia Barba Negra, y los proyectiles volaron a través del vacío. Badgers solo sintió que se le encogía el corazón. Aunque creía en la fuerza de Barba Negra, todavía estaba tan asustado que todo su cuerpo estaba frío y el sudor seguía saliendo como una fuerte lluvia. Sobre el cielo, el hermano Min, Baby 5, Bafar y otros también encogieron los ojos y miraron esta escena. Este tipo realmente no le teme a la muerte, Bafar sintió que Barba Negra y otros de abajo definitivamente morirían. En cuanto al hermano Min, mientras miraba el programa, también descubrió una de las cosas, que era la fruta oscura que Barba Negra acaba de mencionar. ¿Fruta negra? El hermano Min es el rey de los lectores de periódicos y no está muy bien informado sobre la información. Naturalmente, comprende las habilidades específicas de este fruta oscura. Finalmente entiendo por qué Barba Negra desertó y se pasó a los piratas de Barba Blanca a toda costa. Resultó ser para arrebatar la fruta oscura. Interesante. El hermano Min mostró su característica sonrisa malvada en su rostro, mientras sus gafas de sol reflejaban la luz. Debajo de la proa del barco, la niebla negra del cuerpo de Barba Negra continuó desbordándose, formando una oscuridad infinita en el cielo. Frente a la bala de cañón que estaba a punto de golpearlo, se rió. Déjame ver primero el horror de mi fruta oscura. Punto de acupuntura oscuro. La niebla negra comenzó a girar, formando un enorme vórtice oscuro. El vórtice era como una boca aterradora que podía tragarlo todo. Al segundo siguiente, la bala de cañón bombardeó el vórtice negro. Barba Negra frunció los labios, tratando de absorber toda la bala de cañón con oscuridad, pero la bala de cañón explotó. ¿Qué? Esta repentina explosión sorprendió a Barba Negra. Originalmente planeó absorber la bala de cañón para que no explotara, pero lo que no esperaba era que la bala de cañón explotara de antemano. La ondulante ola de calor envolvió instantáneamente al barco pirata que regresaba. Las llamas furiosas estaban capa sobre capa, rodando y rugiendo constantemente, ventilando toda su energía a los alrededores. Una enorme columna de llamas se elevó hacia el cielo, arrastrando un espeso humo que se elevaba hacia el cielo, y apareció una enorme nube en forma de hongo. Las feroces ondas de aire también se extendieron, afectando al hermano Ming y a otros en lo alto del cielo. Baby 5 estaba tan asustado que abrazó al hermano Ming. El hermano Ming también abrazó a Bafar, que temblaba violentamente. Las venas de su frente seguían retorciéndose y, al mismo tiempo, gotas de sudor frío seguían cayendo de su frente. Afortunadamente, la distancia entre ellos era relativamente grande y Bafar rápidamente estabilizó su figura. «Joven maestro, antes casi fuimos aniquilados por tal potencia de fuego», dijo Bafar. El hermano Ming estaba horrorizado, mirando la nube en forma de hongo en la distancia, y simplemente dijo. «No hablen de ustedes. Incluso la criatura más fuerte, Kaido, no podría sobrevivir a tal explosión. Pero, el hermano Ming repentinamente cambió de tema y dijo. Barba negra con la habilidad de la fruta negra debe ser inofensivo». Esta frase hizo que Baby 5 y Bafar miraran sorprendidos al hermano Ming. «Joven maestro, ¿estás diciendo que barba negra no morirá ante tal explosión?» preguntó Bafar. Baby 5 negó con la cabeza y dijo. «¿Cómo es posible, joven maestro? ¿Usted mismo dijo que tal explosión dificultaría que los cuatro emperadores, incluso el nivel de Kaido, escaparan intactos?» El hermano Ming no sintió la contradicción, se rió entre dientes y dijo. «La habilidad de la fruta oscura es muy especial. Como fruta que puede tragarlo todo, incluida la habilidad de la fruta del diablo, si quieres derrotarla, puedes solo usar aquí poderoso. Aunque el dueño de la fortaleza es muy inteligente y detonó las balas de cañón con anticipación, todas serán absorbidas por el poder de la fruta oscura». Justo cuando Baby 5 y Bafar todavía no creían que barba negra pudiera sobrevivir a tal explosión, la risa de barba negra resona entre las llamas ardientes. «Barba negra no está muerta». La risa hizo que las expresiones de Baby y Bafar cambiaran y miraron con incredulidad. «Joven maestro, ¿es realmente lo que dijiste?» El hermano Ming no se sorprendió demasiado. Mostró una sonrisa y dijo. «Ha salido el ganador de este duelo. Es una lástima que después de que barba negra consiga la fortaleza, no podremos conseguirla fácilmente». En las furiosas llamas, seguía apareciendo una niebla negra que se tragaba todas las llamas. Pronto, el rostro extremadamente orgulloso de barba negra apareció entre las llamas. Aunque hubo varias quemaduras en su cuerpo, su aura era aún más arrogante, «¡Jajajaja! ¿Eso es todo?» Badgers, que acababa de asustarse a un lado, vio que su capitán resolvió una explosión tan poderosa. No pudo evitar volverse arrogante y, al mismo tiempo, admiró a barba negra aún más. Barba negra miró la fortaleza, miró el cristal sobre la fortaleza y se burló. «Si hubieras entregado la fortaleza obedientemente, yo, barba negra, aún podría ser misericordioso. Pero ahora he cambiado de opinión. Y, y, por favor, dame flores, boletos mensuales y votos de evaluación. Gracias». Capítulo 7 La aterradora potencia de fuego de la fortaleza En ese momento, barba negra y tejones eran extremadamente arrogantes. Era imposible no ser arrogante. Las terriblemente poderosas balas de cañón que acababan de ser desactivadas. A los ojos de barba negra y otros, no podría haber un ataque más aterrador que el de ahora. Barba negra también le dijo duras palabras a Mor desde lejos. Originalmente planeó aceptar a Morg como su hermano menor, pero ahora ha cambiado de opinión. Anfitrión, el intruso no está muerto. Morg levantó los ojos y finalmente apartó la mirada del cómic, pero todavía no había preocupación en su rostro. Se puso de pie lentamente, se levantó de la silla de respaldo alto, caminó hacia el enorme cristal y miró la barba negra en el mar a lo lejos. Este tipo aún no tiene todos los dientes. Parece que la línea de tiempo actual es todavía hace dos años. Después de que terminó la guerra, se estableció la posición de barba negra en el nuevo mundo. Con fuerza y poder, barba negra también se incrustó varios dientes de oro y sus manos y cuellos se cubrieron con joyas de oro y plata. Aún pude subir al escenario, pero ahora parece que no tengo ninguna posibilidad. Morg dijo esto con calma, luego se dio la vuelta y caminó de regreso a la silla de respaldo alto. Fork fue cubierto directamente por fuego de artillería. Ya que puede absorberlo, déjelo absorberlo tanto como sea posible. Morg se recostó en la silla de respaldo alto y continuó recogiendo el cómic que tenía a su lado. Como órdenes, anfitrión. Sonó la voz de la fortaleza, y el mundo exterior cambió en consecuencia. Vi el enorme arma principal retraerse lentamente. En el mar, después de que barba negra vio esto, no pudo evitar reírse aún más fuerte. ¿Qué? ¿Estás listo para rendirte? Ja 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 ja, ladrón, muy bueno, muy inteligente, muy informado. Ya que eres tan proactivo, retiro lo que acabo de decir. Te daré otra oportunidad. Siempre que me abras la puerta y me ofrezcas esta fortaleza, yo, barba negra, estoy dispuesto a aceptarte como mi cuadro. La idea de barba negra también es muy simple. La persona que pueda construir una fortaleza así debe tener talento, y sería muy bueno absorberlo y dejar que se sirva a sí mismo. Sin embargo, la respuesta de barba negra fue sólo un puñado de cañones de armas. Estos cañones de armas eran aproximadamente del mismo tamaño que los cañones de armas normales, pero lo principal era que había muchos, al menos cientos de ellos. La sonrisa en el rostro de barba negra no pudo evitar congelarse, y la expresión de Badgers también se congeló. Originalmente pensé que el oponente estaba retrayendo el enorme cañón del arma para rendirse, pero no esperaba que en realidad fuera un método de ataque diferente. Antes de que barba negra pudiera sentir algo, Badgers disparó misiles sin piedades de cada cañón. ¡Zubuuu! Se lanzaron misiles uno tras otro, cubriendo completamente el barco pirata de barba negra. La densidad fue suficiente para hacer que las densas fobias colapsaran directamente. Cuando barba negra vio a la otra parte lanzar una nueva ronda de ataques, apretó los dientes con enojo, pendejo. Te di una oportunidad, pero no me diste ninguna cara. ¿Crees que eres Shanks el pelirrojo y tienes la fruta cara? Respondió Mocley a través del altavoz de la fortaleza. Barba negra no pudo evitar quedarse atónito, pero no tuvo tiempo para pensar demasiado y gritó. Darka Q-Point. Al mismo tiempo, volvió a hablar con dureza. Cuando capture esta fortaleza de acero, definitivamente haré la vida peor que la muerte. Los misiles seguían golpeando a barba negra uno tras otro, haciendo una serie de rugidos, pero barba negra usó la habilidad Darkness Fruit para absorber locamente la energía generada por la explosión del misil. Al mismo tiempo, en lo alto del cielo. Baffur se sorprendió un poco y dijo. Joven maestro, ¿los cuatro emperadores pelirrojos comieron frutas del diablo? ¿Existe la fruta facial en este mundo? Baby 5 también estaba un poco confundido. El hermano Ming los ignoró a los dos. Por supuesto, entendió que no existía el fruto de la cara en este mundo. En cuanto a lo que quería decir el dueño de la fortaleza en este momento, no podía entenderlo. Lo que le importa ahora es la potencia de fuego que muestra la fortaleza, ¿no es demasiado fuerte? Incluso él, el mayor traficante de armas del mundo, nunca antes había visto estos misiles y no pudo evitar sentirse profundamente incomprensible. ¿Quién es el chico que está dentro de la fortaleza? Se lanzaban misiles continuamente y la potencia de fuego de la fortaleza seguía consumiéndose, pero a Mok no le importaba demasiado. De todos modos, todavía había mucho inventario antes, por lo que no había necesidad de preocuparse en absoluto. La fruta de la oscuridad de Barba Negra es realmente poderosa y absorbe constantemente la energía generada por los misiles, pero los misiles llegan en una corriente interminable, como si no hubiera límite para el número. Poco a poco, Barba Negra se fue sorprendiendo. Su frente ya estaba cubierta de sudor y su respiración comenzó a volverse inestable. Sin embargo, al mirar los misiles que aún se disparaban, Barba Negra sintió una profunda sensación de impotencia. ¡Maldita sea! ¿Cuántas municiones hay en esta fortaleza? No, si esto continúa, tarde o temprano no podré soportarlo más. Barba Negra está un poco asustado. Realmente no puede soportarlo. Usar Dark Fruit requiere consumir su fuerza física, pero mientras haya misiles, habrá un suministro interminable. Es un pirata que puede estirarse y doblarse. Mientras hacía todo lo posible por absorber los misiles, gritó en voz alta. Maestro de esta fortaleza, me equivoqué. Acabo de hablar demasiado alto, te pido disculpas. Trátame como a un pedo, Barba Negra. Mientras cese el fuego ahora, me iré de aquí inmediatamente. En la fortaleza, Bastión repitió la petición de misericordia de Barba Negra a Mork, pero Mork simplemente se burló. Si hubiera sabido esto, ¿por qué lo hice en primer lugar? Como acabas de tomar una decisión, tienes que pagar el precio de tu elección. Mork conocía muy bien el carácter de Barba Negra, por lo que no respondió a Barba Negra y continuó dejando que la fortaleza atacara. Afuera, los ojos de Barba Negra estaban llenos de desesperación y los misiles continuaron fluyendo. Finalmente, debido al agotamiento, la energía de la explosión de un misil no fue absorbida y se tragó a Barba Negra. Y esto fue como una mecha. Las explosiones de misiles comenzaron a tragarse a Barba Negra y a los tejones, y finalmente derrotaron a todo el barco pirata. Barba Negra se ahogó en el mar de fuego. Sobre el horizonte, el hermano Min, Baby 5 y Bafur guardaron silencio. No fue hasta un rato después que Bafur dijo con voz temblorosa. ¿Quién está en esta fortaleza? ¿Este armamento es más poderoso que el armamento de nuestra familia Don Quijote? El hermano Min también quedó profundamente conmocionado. En el proceso de ahora, la cantidad de armas utilizadas fue al menos la cantidad que la familia Don Quijote negoció en medio año. El poder de los misiles no es solo un poquito más poderoso que el de las armas de la familia Don Quijote. Inesperadamente, ¿hay una fuerza con armas más poderosas en el nuevo mundo? El hermano Min respiró hondo. Al mismo tiempo, dentro de la fortaleza, Mok escuchó el mensaje de que los intrusos del sistema habían sido eliminados y casualmente dijo. Absorba el barco pirata. Como órdenes, anfitrión. En la distancia del mar de fuego, una cabeza emergió del fondo del mar. Era Badgers, y sostenía una barba negra en la mano. El cuerpo de barba negra estaba cubierto de heridas y su expresión era dolorosa. Me duele tanto, me duele tanto. Y, y... Capítulo 8 La petición del hermano Min. Hay que decir que barba negra tuvo mucha suerte. Aunque resultó gravemente herido por la potencia de fuego del misil, no murió. Como no sabía nadar, solo los Badgers podían cargarlo. Capitán, ¿qué debemos hacer ahora? Badgers también resultó herido, pero afortunadamente saltó al mar a tiempo por lo que la lesión no fue grave. Fuera de aquí. Barba negra dijo un poco débilmente. No quiero ver fuertes ni cañones ahora, lo que acababa de vivir le hizo tener una sombra de la fortaleza y la artillería. Sin embargo, con el personaje de barba negra, definitivamente encontrará la oportunidad de regresar en busca de venganza, y la fortaleza con su poderosa potencia de fuego definitivamente no podrá lidiar con él ahora. Solo obteniendo la habilidad del fruto del terremoto de barba blanca, podremos competir con la fortaleza. Como perros desamparados, los dos abandonaron lentamente el mar cercano y se dirigieron hacia la gran ruta. Barba negra continuará con su plan original, reunirá a sus socios y luego se convertirá en el Shichibukai y finalmente capturará la fruta de choque de barba blanca. En el lado de la fortaleza, bajo la orden de Mork, la fortaleza comenzó a absorber el barco pirata que Barba negra acababa de ver. Sobre el cielo, el hermano Min, Baby 5, Bafur y otros se sorprendieron al ver esta escena. ¿Esta fortaleza realmente absorbió el barco pirata? ¿Qué está pasando? Esto es, Bafur estaba muy sorprendido. Baby 5 también está confundido. Las cejas del hermano Min se movieron. No podía distinguir su expresión actual bajo sus gafas de sol y no estaba claro lo que estaba pensando. Después de un momento, el hermano Min de repente levantó la mano y las yemas de sus dedos golpearon en el vacío. En el aire, donde otros no podían ver, aparecieron hilos sin nombre de la nada y el hermano Min usó su habilidad Treadthruid. Hilo de 5 colores. Inmediatamente después, el hermano Min de repente agitó su mano hacia abajo y usó su habilidad Treadthruid para atacar la fortaleza. El hilo de 5 colores cubría el poder dominante del hermano Min y era extremadamente nítido. El hilo invisible descendió silenciosamente hacia la fortaleza. Sin embargo, a medida que se acercaba a la fortaleza, el hilo fue repentinamente bloqueado por algo y no pudo alcanzar la fortaleza de acero en absoluto. Ha sido bloqueado. El hermano Min estaba muy sorprendido. Originalmente pensó que la defensa de la fortaleza era la fortaleza de acero afuera. Lo que no esperaba era que hubiera un escudo protector invisible afuera. Baby 5 y Bafar quedaron muy sorprendidos. Incluso se puede resistir el ataque del joven maestro. El hermano Min ha desarrollado el poder de la fruta del diablo al extremo, e incluso los generales no se atreven a subestimar el poder dominante del hilo de seda. Las venas en la frente del hermano Min seguían retorciéndose, parece que esta fortaleza no tiene poderes de fruta del diablo. La razón por la que lo intentó fue porque vio la escena de la absorción del barco pirata y pensó que la fortaleza frente a él era el poder de la fruta del diablo. Después de exhalar, el hermano Min decidió seguir intentándolo, pero el hilo conectado a sus dedos no podía avanzar en absoluto. La fuerza de defensa invisible de la fortaleza era demasiado alta. ¿Quién vive exactamente en esta fortaleza? El estado de ánimo del hermano Min tenía altibajos y se dio cuenta de que algo realmente apareció en el nuevo mundo. Y parece que este hombre misterioso no depende de su propia fuerza o de las habilidades de las frutas del diablo, sino de la alta tecnología. Este tipo de tecnología puede ser la misma que la de Isaac en Prison Island. Con tales pensamientos, el hermano Min de repente sintió miedo inexplicablemente. Isaac, esta persona fue invitada personalmente por el dragón celestial para ser el guardián de Prison Island. ¿Dónde está Prison Island? ¿Los prisioneros allí no son tan poderosos como los cuatro emperadores? Justo cuando Ming se dio cuenta de que Moque estaba en problemas, de repente los cañones de las armas de la fortaleza comenzaron a moverse. El agujero negro que acababa de sumergir a Barba Negra en el mar de fuego ahora apuntaba a Ming y otros. Bafur y Baby 5 estaban tan asustados que gritaron. Baby 5 rompió a llorar tan pronto como dijo Wow, y Bafur le dijo al hermano Min con miedo. Joven maestro, la fortaleza nos ha descubierto. Salgamos de aquí rápido. Después de ver por lo que acaba de pasar Barba Negra, Bafur no se siente seguro incluso si el hermano Min está aquí ahora. El corazón del hermano Ming se apretó cuando vio los densos hocicos. Pero pronto, mientras su mente daba vueltas, una idea cruzó por su mente e inmediatamente sonrió. El hermano Ming no dudó en absoluto. Levantó la mano en un gesto de rendición y le dijo a la fortaleza en la distancia. Hombre misterioso en la fortaleza, no dispares. No es mi intención hacer ningún daño. Mientras hablaba, también usó la habilidad de Treadfruid para acercarse a la fortaleza. Mantén las manos en alto todo el tiempo. Baby 5 y Bafur detrás de ellos no pudieron evitar ponerse nerviosos, temiendo que algo le pudiera pasar al hermano Ming. Baby 5 se tapó la boca y dijo. Joven maestro, no te vayas. No tendremos al joven maestro esperándote. La boca del hermano Ming se torció en secreto, pero no se detuvo y continuó avanzando hacia la fortaleza con las manos en alto. Dentro de la fortaleza, Mok vio al hermano Ming levantar las manos y no disparó de inmediato. Aunque sabía que el hermano Ming era una persona más insidiosa, tenía mucha confianza en el sistema de defensa de la fortaleza que construyó. El hermano Ming se acercó a la fortaleza con las manos en alto y dijo con una sonrisa en el rostro. Quiero hacerme amigo tuyo. Hay que decir que un hombre de negocios puede aprovechar al máximo la situación, y al hermano Ming no le resulta incómodo llamarlo usted. Estar inactivo era aburrido, y Mok no se apresuró a ahuyentar a Ming. Utilizó la transmisión de la fortaleza para decir. No es necesario hacer amigos. La gente como tú no es nada despiadada cuando apuñalas a tus amigos por la espalda. El hermano Ming no se sorprendió demasiado cuando Mok reveló información sobre él en su tono. Como Shichibukai, también era el broma, el emperador clandestino de la oscuridad, y también tenía la reputación de Tenjaksa. Es perfectamente normal que la otra persona te conozca. Su excelencia, los comentarios del mundo exterior sobre mi reputación son todos aleatorios. Soy muy digno de confianza. No hay necesidad de decir tonterías, solo dime qué te pasa. Las palabras de Mok no le pusieron cara al hermano Ming. Al hermano Ming no le importaba, todavía sonrió y dijo. Señor, espero comprarle armas. Este es el pensamiento que acaba de pasar por la mente del hermano Ming. Después de ver la poderosa potencia de fuego mostrada por la fortaleza, el traficante de armas estaba muy interesado en las armas de Mok. Y... y... Capítulo 9 El hermano Ming está asustado por su sombra interior. El hermano Ming le expresó sus pensamientos a Mok, con la esperanza de intercambiar armas con Mok. Aunque no está claro quién está dentro de la fortaleza, no es importante para el hermano Ming, un traficante de armas, siempre que pueda obtener apoyo de la persona que está dentro. Como si le preocupara que Mok se negara, el hermano Ming continuó. Señor, acabo de ver sus armas y me sorprendió su poder. Casi no existe tal cosa en este mundo que pueda producir armas tan poderosas como su excelencia. Vegapun no es nada frente a usted, e Isaac validece en comparación con usted. Punto punto punto. A Mok en la fortaleza le divirtieron las palabras de Ming. G. No es de extrañar que este tipo pueda elegir tanto el blanco como el negro, no sólo por su identidad como dragón celestial, sino también por su lengua simplista. Sí. Lo que dijo me hizo un poco complaciente. Respondió Bastión. Mok de repente mostró una mirada de desdén. ¿Cómo puede ser complaciente con un sistema? Aunque las palabras del hermano Ming fueron muy emocionantes, al final, Mok todavía usó el altavoz de la fortaleza para responder con frialdad. Me niego. Unas pocas palabras simples, pero cuando se pronuncian a través del Estelbe y Mok, están llenas de connotaciones dominantes. A lo lejos, Bafari Baby 5 no pudieron evitar sentir que sus corazones se estrechaban. Con una distancia tan corta, será difícil para nosotros encontrar el cuerpo del joven maestro cuan más tarde. Cuando Bafari escuchó lo que dijo Baby 5, inmediatamente gritó. No digas tonterías. El joven maestro es un hombre con las calificaciones de un rey. Es el rey del mundo futuro. ¿Cómo puede morir tan fácilmente? Por parte del hermano Ming, su corazón también estaba inexplicablemente tenso por la voz fría. Sin embargo, no decidió darse por vencido fácilmente. De hecho, como hombre de negocios, el hermano Ming era muy bueno para descifrar los corazones de las personas. Dado que el hombre misterioso en la fortaleza no lo mató de inmediato con potencia de fuego, todavía había espacio para la comunicación. El hermano Ming no se rindió y continuó. Señor, no tiene por qué estar tan ansioso por negarse. Ya que me conoces, también debes entender que soy un traficante de armas. ¿No quieres hacerte un nombre en este mundo? Si solamente I, no me interesa. Interrumpió Mok a Ming sin piedad. Hermano Ming. Aún no he terminado de hablar. ¿Puedes esperar hasta que termine de hablar antes de rechazar? La negativa decisiva de Mok hizo que el hermano Ming se sintiera en cortocircuito por un momento y se quedó en silencio. Después de un momento, tosió, respirando y dijo. Señor, incluso si no está interesado en hacerse famoso, ¿qué pasa con el dinero? Mientras estés dispuesto a comerciar conmigo, el dinero no es un problema. El hermano Ming también estaba un poco enojado y cambió su dirección de usted a usted. Mok en la fortaleza no prestó atención a esto en absoluto. Los detalles eran demasiado laboriosos. Ming todavía levantó las manos en alto, prestando atención para expresar su actitud hacia sí mismo. Mok se tocó la barbilla y luego puso los ojos en blanco, pensando en algo. Él no pudo evitar responder. ¿Puedo darte algunos brazos? Antes de que Mok terminara de hablar, el hermano Ming inmediatamente se sintió feliz cuando escuchó esto. Maravilloso. Señor, dígame las condiciones que desee y haré todo lo posible para cumplirlas. Los ojos del hermano Ming brillaban, por supuesto. No pude verlo a pesar de que llevaba gafas de sol. Una voz triste vino de Mok. Aún no he terminado de hablar, ¿podrías dejar de interrumpir? El hermano Ming escuchó esto y se disculpó repetidamente. Señor, lo siento mucho. Esto también se debe a que tus armas son demasiado poderosas. Cuando escuchaste que estabas dispuesto a hacer un trato conmigo, ¿te emocionaste y perdiste los estribos? Mok ignoró al hablador hermano Ming y continuó. En cuanto a los términos del trato, es encontrarme cómics, errores de imagen y todo tipo de comida deliciosa, al final, será un barco gigante. El hermano Ming en el mundo exterior todavía estaba sonriendo, pero después de escuchar las condiciones de Mok, no pudo evitar quedarse atónito. Eso fue un poco confuso. ¿Le sorprendió un poco que existiera tal solicitud? Los más valiosos entre ellos son los barcos gigantes, pero encuentra la oportunidad de hacerte con uno en el mar. Aunque la solicitud de Mok es un poco increíble, para obtener los brazos de Mok, Ming y He, y mucho menos estas cosas, está dispuesto a ayudar a Mok a conseguir incluso una fruta del diablo. Su excelencia, no hay ningún problema. Notificaré inmediatamente a mis hombres para que se preparen. Después de una pausa, el hermano Ming dijo tentativamente. Señor, ¿puede mostrarme primero las armas a la venta? En la fortaleza, Mok comprendió que el hermano Ming quería inspeccionar los bienes para ver cuán poderosas eran las armas que le había intercambiado. Mok se burló con desdén del pequeño truco del hermano Ming, pero Mok tampoco estaba molesto. Al hacer negocios, es normal pedir muestras. Está bien. Mok aceptó la solicitud del hermano Ming. Esto hizo que el hermano Ming le agradeciera repetidamente y, al mismo tiempo, se sintiera extremadamente feliz. Los ojos bajo las gafas de sol seguían parpadeando, anticipando cuáles serían las armas que estaban a punto de recibir. En la fortaleza, Mok, que estaba sentado en una silla de respaldo alto, ordenó a la fortaleza. Denle una pequeña torreta mediante transmisión remota. Afuera, un rayo de luz brilla desde la superficie de la fortaleza y envuelve al hermano Ming. Esta escena repentina tenso directamente los nervios de Ming-G. Al mismo tiempo, la habilidad Tread Fruit se activó inmediatamente y aparecieron hilos invisibles en el aire, envolviendo su cuerpo capa por capa. A lo lejos, Baby-5 se cubrió la cara y dijo horrorizado. Vamos a perder a nuestro joven maestro. Baffar también parecía nervioso y rápidamente fue a rescatarlo. Sin embargo, en ese momento, la voz de Mok sonó desde el altavoz de la fortaleza. No tengas miedo, esto es solo para transmitirte armas, no te pongas nervioso. Después de que el hermano Ming escuchó esto, quedó atónito por un momento y luego suspiró aliviado cuando vio que no le pasó nada. Él se rió secamente y dijo. Lo siento. Su excelencia, las armas que acaba de usar realmente me ensombrecen. No importa. Las palabras de Mok carecían de cualquier emoción, como si no le importara en absoluto el error del hermano Ming en este momento. De hecho, dentro de la fortaleza, Mok inmediatamente se rió a carcajadas con un puff. Resulta que las expresiones del hermano Ming eran todas falsas de principio a fin. De hecho, había estado asustado por su propia artillería durante mucho tiempo y tenía una sombra psicológica. Por favor, cuénteme sobre el área de sombra psicológica del hermano Ming. Después de toser levemente, Mok continuó hablando sin ninguna emoción. Simplemente extiende las manos. El hermano Ming asintió y actuó de acuerdo con las instrucciones de Mok sin dudarlo. Luego vio un pequeño fuerte perfilado lentamente en sus manos. Hermano Ming. A lo lejos, Baby 5 y Bafar también abrieron mucho los ojos al ver esta escena. Y... y... Capítulo 10 Aunque el fuerte es pequeño, es muy poderoso. Bajo el rayo de transmisión, Ming gradualmente delineó un pequeño fuerte en sus manos. Esta escena hizo que el hermano Ming no pudiera evitar abrir mucho los ojos. Nunca antes había visto un método de transmisión tan mágico. ¿No se requieren transacciones cara a cara? ¿Qué tan alto es el nivel de tecnología dentro de la fortaleza? El hermano Ming quedó profundamente conmocionado y sintió que un gigante tecnológico se uniría a la hegemonía mundial en el futuro. Sin embargo, rápidamente pensó en lo que Mok acababa de decir, que no estaba interesado en la fama y la fortuna, y no pudo evitar sentirse aliviado. Pronto, la pequeña torreta apareció en las manos de Ming. G. Al mirar el fuerte que se podía levantar fácilmente con ambas manos, la expresión del hermano Ming era un poco antinatural. ¿Esto se llama fuerte? Me temo que algunas armas de fuego son más grandes que esto y, en el mejor de los casos, solo pueden llamarse cañones de mano. La nuez de Adán se retorció un poco, y el hermano Ming sintió que tenía algo que decir, ya sea que lo dijera o no. Con emociones complicadas, el hermano Ming se rió secamente y dijo, Su excelencia, su excelencia, ¿son estas las armas que me cambiaste? ¿Por qué, por qué parece que es un producto inferior que desarrollaste al azar? No importa cómo se mire, el hermano Ming no cree que este fuerte esté, mal. ¿Qué tienen de especial los cañones de mano? No. En la fortaleza, la mueca de desprecio de Morg sonó, ja. Hermano Ming, esto se debe a que eres un ignorante. La expresión del hermano Ming era evasiva. Después de unos segundos, todavía forzó una sonrisa y dijo, Señor, ¿qué tal si me presenta este, este pequeño, fuerte? Morg dijo ja, lleno de desdén por el hermano Ming, que era ignorante. La boca del hermano Ming se torció en secreto y maldijo en su corazón. Si no hubiera presenciado la trágica muerte de Barba Negra y no hubiera estado demasiado cerca, realmente habría querido maldecir. Simplemente había sido respetuoso y amable conmigo, pero el hombre misterioso de la fortaleza usó un camión de mano para tratar conmigo. ¿Cómo podría esto hacer que el hermano Ming no se sintiera molesto? El hermano Ming siente que con este dispositivo en la mano, cada vez que se enfrente a un pirata valorado en más de 100 millones, le hará cosquillas. Mokeji dijo en tono condescendiente, Te daré una buena introducción a este fuerte. Aunque esta artillería es pequeña, es muy distintiva. Primero, puede apuntar automáticamente al objetivo rápidamente y luego atacar. Incluso a los piratas con un valor de más de 100 millones les resultará difícil esquivarlo. El hermano Ming arqueó las cejas y miró el cañón que tenía en la mano, sintiéndose un poco sorprendido. ¿Existe una función tan especial? ¿No es esto similar al pacifismo desarrollado en secreto por el Departamento de Ciencias Navales, pero el pacifismo también puede apuntar automáticamente al enemigo? La ira en el corazón del hermano Ming se disipó mucho y preguntó. Su excelencia, ¿hay más? ¡Hum! El segundo punto es que esta artillería no necesita estar llena de municiones. Solo requiere que el usuario inyecte su propia fuerza física. Después de escuchar esto, el hermano Ming pareció sorprendido. ¿No necesitas recargar municiones, solo necesitas inyectar fuerza física? ¿Qué diablos es esto? Esta característica está completamente más allá del conocimiento del hermano Ming. La artillería en este mundo no tiene tal nivel tecnológico. Baby 5 y Bafar, que estaban en la distancia, también parecieron confundidos cuando escucharon esto. La familia Don Quijote lleva tantos años operando como traficante de armas y nunca han visto artillería que no requiera recarga de munición. El BB 5 en la espalda golpeó a Bafur y le dijo. Bafur, vamos a echar un vistazo. Bafur también sentía mucha curiosidad por esa artillería, y parecía que el hombre misterioso de la fortaleza no les dispararía, por lo que voló hacia el hermano Ming con confianza. Ignorando la sorpresa del hermano Ming, Mok continuó presentando la tercera característica. El tercer punto es que aunque es pequeño, es muy poderoso. Definitivamente es el mejor entre las torretas. La ira en el corazón del hermano Ming se ha disipado por completo y, en cambio, no puede creer las características del fuerte que tiene frente a él. Miró hacia la cima de la fortaleza y preguntó. ¿Puedo intentarlo, Excelencia? Por favor. Respondió simplemente Mok. Dado que decidió hacer un trato con el hermano Ming, naturalmente tiene derecho a usarlo. El hermano Ming miró de arriba abajo la torreta que tenía en la mano. Originalmente quería preguntar cómo inyectarla en el cuerpo, pero al segundo siguiente su rostro mostró sorpresa. Podía sentir algo de su fuerza física fluyendo hacia la torreta. Esto conmovió el corazón del hermano Ming. ¿Inyectar fuerza física era sólo una cuestión de sus propios pensamientos? ¿No es increíble? En este momento, Baby 5 y Bafar acaban de llegar al lado del hermano Ming. Al ver la llegada de los dos hombres, el hermano Ming no pudo evitar sonreír y dijo. Ustedes llegaron justo a tiempo, ayúdenme a probar el poder de esta artillería. Baby 5 en la espalda de Bafur inmediatamente se levantó y dijo alegremente. Joven maestro, estoy muy feliz de que me necesites. En la fortaleza, Mok no pudo evitar mirar a Baby 5 y dijo que Baby 5 parecía tener otro título en la boca de Aimi. La doncella más obediente. Es una pena que la Okai haya obtenido la ventaja. Afuera, el hermano Ming sostiene la pequeña fortaleza con una mano. Para él, el rey Shichibukai, no es demasiado fácil levantarla con una mano. Con la idea del hermano Ming, lanzamiento. El cañón en su mano de repente arrojó serpientes ardientes y una bala de cañón invisible fue lanzada hacia Baby 5. Para no quedarse atrás, Baby 5 levantó sus largas piernas blancas y sus pies inmediatamente se convirtieron en cañones de cañón. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de lanzarse, fue golpeado. Gritó de dolor, voló hacia atrás y cayó directamente del cielo. El hermano Ming levantó los dedos y usó hilo de seda para atrapar al bebé 5. Inmediatamente después, apuntó el pequeño fuerte hacia Bafar. El enorme cuerpo de Bafur comenzó a girar, joven maestro, ven y disfrútalo. El hermano Ming no dudó. La artillería que tenía en la mano hizo dos bang-bangs y disparó. Bafur usó su habilidad de fruta de hélice para crear un huracán, pero el huracán no afectó en absoluto el fuego de artillería y aún así dio en el blanco. Con dos gritos de dolor, Bafur siguió los pasos de Baby 5, pero debido a que fue alcanzado por dos proyectiles, sus heridas fueron más graves y la sangre brotó de su boca. El hermano Ming volvió a levantar la mano y usó hilo de seda para evitar que Bafur cayera al mar. Después de probar la pequeña torreta que le dio Mok, el hermano Ming quedó asombrado y tenía una expresión de satisfacción en su rostro. Aunque es de tamaño pequeño, su poder es realmente impresionante. Se puede decir que un proyectil puede dañar a un pirata de mil millones de dólares. Incluso si no dispara un tiro, aún puede disparar dos, tres o cuatro balas, esto es lo aterrador de este pequeño fuerte. No hay necesidad de perder tiempo llenando las balas de cañón. Solo un pensamiento puede inyectar fuerza física para llenar las balas de cañón, por lo que la frecuencia de ataque es extremadamente aterradora. Imagínense, mientras haya suficientes torretas pequeñas colocadas en el campo de batalla, serán una pesadilla para el enemigo. Ming G expuso su lengua con entusiasmo, luego se volvió para mirar la cima de la fortaleza y dijo. Su excelencia, sus armas son realmente asombrosas. Esta vez, el hermano Ming perdió toda su impaciencia y afirmó Mod Technology desde el fondo de su corazón. Ya sabes, tres proyectiles de artillería pueden repeler a los dos cuadros bajo su mando. Los proyectiles de artillería normales no pueden hacer esto, ni siquiera la artillería de gran calibre puede hacerlo. Si se usa en el campo de batalla, este fuerte será un arma asesina en el campo de batalla. El hermano Ming sintió que, en comparación con el fuerte actual, las armas que vendió antes no eran más que un juego de niños y simplemente jugar a las casitas. Entonces, lo que dijo Ming G cuando dijo que la pequeña fortaleza de Mok era asombrosa era cierto. Ahora quiere hacerse amigo de la gente misteriosa de la fortaleza. Mientras pueda seguir intercambiando armas, Doflamingo siente que puede dominar un lado con estas armas de alta tecnología, incluso rivalizando con el Yonko. Después de todo, un fuerte parecido a un cañón de mano es muy poderoso, pero ¿qué pasa con un fuerte más grande? ¿O era una pieza de artillería del mismo tamaño que el cañón principal que apareció al principio, o las piezas de artillería utilizadas para derrotar a Barba Negra hace un momento, disparando balas de cañón que el hermano Ming nunca había visto antes? En resumen, mientras siga haciendo buenos amigos con la gente misteriosa de la fortaleza, podrá dar un paso más hacia su dominio. El hermano Ming detectó con decisión el error del teléfono y ordenó a los miembros de su familia que recolectaran una gran cantidad de cosas que Mok necesitaba, incluidos cómics, CD y otros artículos de entretenimiento. Después de terminar de hablar, el hermano Ming levantó los ojos con una sonrisa brillante en su rostro, pero la sonrisa en el rostro del hermano Ming lo hacía sentir siniestro sin importar cómo la mirara. Esta era la personalidad personal del hermano Ming y era difícil de cambiar. Acabo de escuchar al hermano Ming decir, Señor, quiero establecer una relación a largo plazo con usted, ¿está bien? Después de una pausa, el hermano Ming añadió, Usted y yo compraremos armas en grandes cantidades durante mucho tiempo. No. Se negó Mokleit con decisión a través del altavoz de la fortaleza. Esta vez el hermano Ming no mostró ningún disgusto. Seguía sonriendo y luego dijo, Está bien, excelencia. Pero espero que su excelencia, por favor piénselo. No importa lo que quiera, haré todo lo posible para conseguirlo, incluso si se trata de roca explosiva estrictamente controlada. El hermano Ming cree que las personas que pueden producir armas de alta tecnología deben estar muy interesadas en las rocas explosivas. Aunque ha sido rechazado por el misterioso hombre de la fortaleza, no hay prisa. Dado que se ha llegado a un acuerdo, habrá una segunda y una tercera oportunidad. Solo necesita aprovechar estas oportunidades. Lo que tiene que hacer ahora es mantener su gracia frente al misterioso hombre de la fortaleza, y no ser agresivo y causar disgusto a ambas partes. Pensando en esto, el hermano Ming se volvió más educado y su actitud mejoró. Levantó la cabeza y se despidió de Mok. Señor, espéreme aquí. Volveré después de preparar los suministros que necesita. Espera, primero enviemos el pequeño fuerte, dijo Mok. Después de terminar de hablar, no esperó a que el hermano Ming respondiera. Cubrió directamente todo su cuerpo con el rayo de transmisión y recuperó la pequeña torreta en su mano. El hermano Ming estaba atónito. Originalmente quería pedirle a Mok que le creyera, pero al final abandonó esta idea, reprimió silenciosamente su dolor y vio desaparecer la pequeña torreta en su mano. Después de que se apagó el rayo de transmisión, Ming se despidió de Mok y enfatizó que regresaría poco después de recolectar los suministros que Mok necesitaba. Sin embargo, la enorme fortaleza seguía en pie, pero no se escuchó ningún sonido. Mok salió de la sala de control principal y se dirigió al restaurante a comer. El hermano Ming esperó un rato, sintiéndose un poco confundido. ¿Por qué no respondió? ¿La gente de dentro es tan distante? Pensando en el tono condescendiente revelado en su voz hace un momento, combinado con su actual actitud arrogante, el hermano Ming sintió que había descubierto aproximadamente el carácter del maestro en la fortaleza. Era un hombre grande con conocimientos tecnológicos de vanguardia, por lo que era normal mostrar esa personalidad. Sin embargo, lo que el hermano Ming no sabía era que en el restaurante en ese momento, Mok estaba lamiendo el helado. Mientras Lola mía, dijo con una sonrisa. Nada mal, nada mal. Después de hacer la casa de hielo, el placer. La vida se puede duplicar. Afuera, el hermano Ming regresó a Dressrosa con Baby 5 y Bafar. Tan pronto como regresó a su palacio, Torebol, Pika y otros cuadros de la familia lo rodearon. Joven maestro, ¿cómo estás? Torebol fue el primero en hablar. ¿La supuesta fuerza con la fortaleza de acero en el mar es un enemigo o un amigo? Preguntó Pika con su voz aguda. Si se trata de un enemigo, creo que deberíamos utilizar las fuerzas de la familia para destruirlo lo antes posible. Una fuerza cercana a una fuerza es siempre una amenaza. Después de escuchar esto, el hermano Ming se burló. Ni siquiera pienses en la aniquilación. Con la fuerza de nuestra familia Don Quijote, no podemos hacer esto. Esta frase sorprendió a todos en la familia Don Quijote. ¿Cómo pudo mi joven maestro decir tal cosa? Parece que esa fuerza es muy extraordinaria. El hermano Ming tiene la identidad de un Tianlong. Mientras no sea una de las fuerzas más importantes del mundo, no tiene miedo en absoluto. Y con la fuerza del hermano Ming, puede ser inescrupuloso. Dondequiera que vaya. Pero decir esa frase ahora muestra que el poder de la otra parte ya es comparable al de los cuatro emperadores a los ojos del hermano Ming. Esto, no es así. Aunque todos fueron muy respetuosos con el hermano Ming, sintieron que ese no era el caso. El hermano Ming no explicó mucho, pero Bafur dijo. Barba Negra fue aniquilado por esa fortaleza de acero marino. Nadie conocía a Barba Negra, hasta que Bafur reveló que era un desertor de los piratas de Barba Blanca y que tenía el poder de la fruta oscura, los rostros de los cuadros cambiaron. Una persona que se atrevió a matar al cuarto capitán de Barba Blanca y desertó a los piratas de Barba Blanca debe tener una gran fuerza. Esa persona fue eliminada directamente por la fortaleza, lo que es suficiente para demostrar el extraordinario poder dentro de la fortaleza. Todos aprendieron sobre algunas cosas por separado y luego se enteraron de que el hermano Ming recopiló esos materiales de entretenimiento para intercambiar armas con la otra parte, y los cuadros volvieron a estar confundidos. ¿Brazos? ¿No vende armas la familia Don Quijote? ¿Por qué comprar a otras fuerzas? Bafur se rió entre dientes y dijo. Esas municiones son varios niveles más altas que las nuestras. Luego Bafur comenzó a educar a los cuadros sobre el pequeño fuerte que acababan de ver. Después de un rato, hubo un estallido de exclamaciones en el salón del palacio. Toregon dijo incrédulo. Bafur, ¿estás bromeando? Sí, ¿cómo podría haber una tecnología tan increíble en este mundo? Sin mencionar a César, incluso Vegapunk, que afirma estar 500 años por delante del mundo en tecnología, ¿no puede desarrollar tales armas? Punto punto punto. En ese momento, el hermano Min habló. Todo lo que dijo Bafur es verdad. Y, y. Capítulo 12. Consigue el pequeño fuerte mediocre. Todos los miembros de la familia Don Quijote son muy leales al hermano Min y, naturalmente, creen en sus palabras. Ahora que el hermano Min ha hablado, significa que lo que dijo Bafur es verdad. Silbido. Por un momento, se escuchó un sonido de falta de aire. Ser capaz de utilizar la fuerza física como munición, es realmente difícil de creer que exista una tecnología tan avanzada en el mundo. Sí. Y es similar en tamaño a un cañón de mano, pero es muy poderoso. ¿Nunca habíamos visto tales armas? Punto punto punto. Por un momento, todos no supieron qué decir y sintieron mucha curiosidad por esta pequeña artillería. Después de todo, según su comprensión actual del nivel tecnológico mundial, es difícil creer qué tipo de arma es esta. Entonces todo el mundo tiene mucha curiosidad. El hermano Min ignoró la sorpresa de todos y fue al tema. Torebol, ¿completaste la tarea que te encomendé? Ya ordené a la gente de abajo que lo hiciera, joven maestro. Hablando de esto, todos sintieron curiosidad. Por cierto, joven maestro, ¿por qué quieres tantos suministros de entretenimiento? Preguntó Tan Tan mientras sostenía una paleta en la boca. Jeje. El hermano Min se burló. Estos suministros se utilizan para intercambiar por el pequeño fuerte que acabo de mencionar. Tan Tan expresó su sorpresa. ¿Se utilizan materiales recreativos para comerciar armas? ¿La otra parte realmente tiene tal solicitud? De todos lados, los cuadros tenían expresiones extrañas en sus rostros y se sentían increíbles acerca de las condiciones comerciales de la otra parte. Realmente ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, Torebol suspiró con emoción. Sí. Si nuestra familia Don Quijote fuera tan única, me temo que nos hubiéramos arruinado hace mucho tiempo. El hermano Min no quería seguir hablando con todos, por lo que fue a supervisar personalmente el progreso de la recolección de suministros. Bajo la supervisión personal de su joven maestro, la colección se completó rápidamente. Después de todo, como rey que controla un país, no es demasiado difícil obtener estos suministros. Con todos los suministros en mano, el hermano Min fue apresuradamente a completar el trato con Mok. Torebol, Pika y otros miembros de la familia Don Quijote lo siguieron por curiosidad. El hermano Min tenía una gran confianza en los cuadros de su familia y, sin decir nada, todos se dirigieron a la Sea Steel Fortress con suministros. Después de un período de navegación, la fortaleza de acero marino apareció de repente frente a todos. Aunque todavía está al nivel del mar, vista desde lejos, una fortaleza tan majestuosa todavía sorprende a personas como Torrepol que vieron esta fortaleza por primera vez. Es realmente como una bestia gigante de acero que emerge del fondo del mar. ¿Alguien realmente puede construir un edificio así en el mar? Ya puedes imaginar el nivel tecnológico de la otra parte. Punto punto punto. Frente a una fortaleza tan enorme, los seres humanos tendrán un sentimiento de insignificancia en lo profundo de sus corazones. Este sentimiento proviene de la naturaleza humana, independientemente de su propia fuerza. En medio de las exclamaciones, los barcos de la familia Don Quijote se acercaron a la fortaleza de acero. Esta vez, no hubo ninguna advertencia de la fortaleza. Después de todo, Mock hizo un trato con el hermano Min hasta que vinieran. Sin embargo, en la apariencia de la fortaleza de acero, todavía había hileras de cañones de armas apuntándoles. Aunque el número era pequeño, hizo que todos los miembros de la familia Don Quijote se sintieran incómodos. Después de todo, con la boca de un agujero negro apuntándolo y su vida amenazada, nadie podría sentirse cómodo en su lugar. Incluso el hermano Min no pudo evitar torcer la comisura de su boca y al mismo tiempo maldijo en su corazón. ¿Es ese el tipo de la fortaleza? Cuando nos conocimos por primera vez, el hermano Min había usado la Influid para probar la defensa de Stelford 3. Con la fuerza del hermano Min, no podía causar ningún daño a Stelford 3, por lo que era completamente innecesario estar tan atento al uso de armas. Todos llegaron al pie de la fortaleza con un sentimiento de aprensión. El hermano Min inmediatamente caminó hacia el bote, sonrió y dijo. Señor, soy rápido. Mientras hablaba, señaló los suministros en el barco detrás de él y dijo. Te he traído todo lo que necesitas. He investigado el mercado y contiene cómics, CD, música y otros materiales de entretenimiento que se han vuelto muy populares en los últimos años. El hermano Min dijo muchas cosas. Mok no lo interrumpió. Después de todo, el hermano Min lo estaba haciendo por amistad, por así decirlo, no golpees a la persona sonriente. Pero debo decir que el hermano Min realmente habla mucho, y debo decir que habla mucho sobre villanos. Después de un rato, Mok no pudo evitar interrumpir al hermano Min y dijo. Lo sé. Callarse la boca. El hermano Min tosió secamente y entrecerró los ojos bajo sus gafas de sol. Para ser honesto, todavía estaba un poco descontento por ser tan descarado frente a sus hombres, pero cuando vio los barriles negros, finalmente sonrió y dijo. Respeta tu voluntad. En la fortaleza, de repente apareció un mal gusto en el corazón de Mok, es decir, ¿qué tan tolerante sería el hermano Min para obtener beneficios de él? Pensando en esto, Mok no pudo evitar fruncir el ceño, pero pronto pensó en su sueño de convertirse en un pescado salado, reprimió este pensamiento, olvídalo, no le gastemos una mala pasada al hermano Min. Sin pensar más, dijo. Babi transmite el rayo. Esta vez no se trata sólo de suministros de entretenimiento, sino también de un barco que puede usarse para mejorar la fortaleza. Después de transferir todos los materiales que el hermano Min intercambió con él a la fortaleza. En la proa del barco, Min G, con gafas de sol, mostraba alegría y expectativa. Incluso las gafas de sol no podían ocultar sus emociones. Esa artillería de alta tecnología finalmente es tuya. Mok no actuó como un cabrón. Después de todo, no quería involucrarse con ninguna fuerza. Naturalmente, hizo todo lo posible para no enojar a ninguna fuerza. Lo más importante fue que el hermano Min siempre había sido un sonriente. Persona desde el principio. Si engañó al hermano Min, Mok también sintió que tú mismo eres muy tacaño. Entonces, después de transferir los materiales a la fortaleza y absorber los barcos, Mok transfirió el pequeño fuerte frente a Min G. El hermano Min miró el pequeño fuerte que se perfilaba gradualmente y su rostro se iluminó. A su alrededor, Torrebol, Pika y otros cuadros también dieron un paso adelante para observar las llamadas armas de alta tecnología. Sin embargo, cuando vieron cómo era el pequeño fuerte, las expresiones de todos mostraron expresiones extrañas. ¿Eso es todo? ¿No es esto demasiado común? Por lo que parece, el arsenal de la familia Don Quijote tiene tanto poder que puede aplastarlo. Sin embargo, al ver la expresión alegre de su joven maestro, todos no pudieron decir nada. Solo podían esperar que el próximo espectáculo no los decepcionara. Y... y... Capítulo 13 La diplomacia pacífica proviene de una poderosa potencia de fuego. Después de que la pequeña fortaleza se transmitió por completo, el hermano Min la recogió de inmediato. Aunque el hermano Min hizo todo lo posible por no perder la compostura, una cosa aún se puede ver en algunos de los detalles de su comportamiento, que es su amor por este fuerte. Todos los cuadros se acercaron y siguieron mirando el fuerte. ¿El señorito? Trevon resopló, sonrió secamente y dijo. ¿Puedes mostrárnoslo? El hermano Min no dudó en absoluto y dijo con una sonrisa. Por supuesto. Ahora este fuerte nos pertenece. Ja 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 ja. El hermano Min se rió con entusiasmo, luego puso todas sus fuerzas y dijo. Pika, depende de ti cooperar esta vez y dejar que los miembros de nuestra familia vean el poder de este fuerte. Entendido, joven maestro. Dijo Pika con voz aguda. Soplo. En ese momento, el sonido de Puff resonó en todo el mar y, de repente, la atmósfera en todo el mar pareció estar en silencio. En la fortaleza, Mog rápidamente quitó el altavoz y dijo con cierta vergüenza. Iré. Olvidé apagar el altavoz. El hermano Min valora mucho a los miembros de su familia y no permite que nadie se ría de sus familiares. Mog estaba un poco molesto por su negligencia, pero lo que le molestaba no era que la familia Don Quijote pudiera haberse hecho enemigos de él por esto, sino que lo que le molestaba era que su carácter se había derrumbado. El escenario que se dio a sí mismo fue el de un jefe que mira desde arriba a la gente, y una sonrisa accidental hizo que su personalidad colapsara. Sin embargo, hay remedio. Afuera, la expresión de Pica cambió repentinamente y había ira en su interior. Lo que más odiaba era el sonido de los demás riéndose de su voz. Las expresiones de otros miembros de la familia también se volvieron solemnes y todos miraron hacia la fortaleza de acero frente a ellos. Pero ante esta mirada, los ojos agudos de repente se congelaron y luego apareció el pánico en ellos. La ira que se estaba gestando en el rostro de Pica se disipó inmediatamente y fue reemplazada por conmoción. Vi un enorme cañón que se extendía lentamente desde el centro de la fortaleza. La boca era como un portal del infierno, listo para enviarlos en cualquier momento. En la férula, Baby 5 de repente se estremeció y la lolita tan tan también tenía lágrimas en los ojos, es tan grande que morirá. El hermano Ming de repente sonrió, fingiendo que no pasó nada en ese momento, y dijo en voz baja. Su excelencia, ¿qué quiere decir? La voz tranquila de Mok sonó. No, es solo un mantenimiento de rutina. Me temo que el cañón de este arma se oxigará si permanece allí por mucho tiempo. Está bien dejarlo salir a tomar el sol. Después de terminar de hablar, Mok volvió a retraer el arma principal y dijo descuidadamente. La inspección está completa, no hay problema, puedes continuar. El hermano Ming sonrió y dijo. Su excelencia está realmente atenta. Como hombre de negocios y capaz de controlar un país durante unos diez años, es naturalmente muy inteligente. ¿Cómo podrían no entender las intenciones del misterioso hombre de la fortaleza? Solo para asustarlos. Los otros cuadros también entendieron lo que Mok quería decir, pero hasta ahora, ambas partes solo podían hacerse las tontas para evitar algunos conflictos. Además, estaban realmente asustados por este enorme cañón. Esta era la primera vez que veían una pieza de artillería tan grande. Con este lanzamiento, me temo que pasarán a la historia. Pika ya no piensa en el hecho de que hace un momento se rieron de ella. Después de todo, en comparación con la muerte, ¿qué se puede hacer riéndose de ella? Además, hubo un sonido de puz proveniente de la fortaleza hace un momento, y no fue necesariamente una burla. En fin, todos en la familia Don Quijote dejaron de preocuparse por este asunto y lo dejaron pasar. La atención de todos se volvió hacia el pequeño fuerte una vez más. En la fortaleza, Mok volvió a quitar el altavoz y suspiró. Efectivamente, toda diplomacia pacífica se basa en la potencia de fuego. Sin prestar más atención a la gente de la familia Don Quijote que está afuera, deje que la fortaleza transmita los suministros recién obtenidos y comience la rectificación. Afuera, el hermano Ming continuó mostrando el pequeño fuerte a todos los miembros de la familia. No hizo ningún movimiento para recargar las municiones, sino que apuntó directamente con el cañón a Pika, y luego se escuchó un sonido de explosión. Torrebol, Señor y otros cuadros miraron con los ojos muy abiertos. ¿Las balas de cañón realmente salieron? Pika también estaba muy sorprendida e inmediatamente quiso usar la habilidad de la fruta de hueso, pero antes de que su cuerpo pudiera convertirse en piedra, sintió algo malo en su corazón. Al segundo siguiente, sintió un dolor severo en el abdomen y sus ojos estaban muy atónitos. ¿Tan rápido? Pika fue tragado por la explosión, pero como combatiente de la familia Don Quijote, era mucho más fuerte que Bafor. Aunque la gran explosión lo hirió, no le impidió seguir luchando. Pero pronto, se escuchó una serie de sonidos de bang bang bang. Bajo el rápido golpe del hermano Min, Pika cayó. Los cuadros alrededor quedaron atónitos y lo encontraron extremadamente increíble. Pronto, después de que todos hubieron digerido todo lo que sucedió ante ellos, comenzaron a sonar exclamaciones. Esta arma es realmente genial. Joven maestro, finalmente entiendo tu estado de ánimo. No solo no se pierde tiempo recargando municiones, sino que la velocidad para alcanzar el objetivo también es muy rápida y la precisión también es de primer nivel. El poder también es de primer nivel. Esta es el arma más perfecta que he visto en mi vida. Nadie. Punto, punto, punto. Todos elogiaron la pequeña fortaleza y, como traficantes de armas, sus elogios fueron aún más autorizados. En ese momento, Tang Tang, que estaba comiendo una piruleta, miró a Baby 5 y dijo. Baby 5, si nosotros, la familia Don Quijote, podemos conseguir una gran cantidad de armas, ¿no significa eso que tu habilidad de fruta con arma no tiene valor? La habilidad de fruta de Baby 5 puede convertir cualquier parte del cuerpo en un arma. Tampoco es necesario cargar municiones para atacar. La diferencia es que la habilidad de fruta de Baby 5 no es demasiado poderosa, y el poder de esto. Pequeña Torreta es más poderosa que Baby 5. Mucho más. Baby 5 rompió a llorar cuando escuchó que ya no la necesitaban. Su experiencia infantil hizo que su personalidad fuera extrema y necesitaba la afirmación y la dependencia de los demás. Dentro de la fortaleza, Mok observó la escena que sucedía afuera y no pudo evitar quejarse de las malas intenciones de Tang Tang. Pero pronto, Baby 5 fue persuadido nuevamente por la lengua inquebrantable de Ming-G. Todos han visto la novedad y el poder del pequeño fuerte, y su actitud hacia Mok en la fortaleza ha cambiado. Otra razón es el impacto del arma principal. Bajo el liderazgo del hermano Ming, todos se despidieron respetuosamente de Mok en la fortaleza. Mok no respondió en absoluto. Después de quejarse de Tang Tang, continuó clasificando los suministros cosechados. El hermano Ming también estaba acostumbrado a la frialdad de Mok. Independientemente de si Mok lo escuchó o no, dejó un mensaje antes de irse. Señor, continuaré proporcionándole lo que necesita. Y... y... Capítulo 14 En ese periodo de los estados combatientes, Garp se sorprendió. Pronto, Ming-G abandonó felizmente la fortaleza de Mok con el pequeño fuerte y regresó a Dres Rosa. En el camino, todos los miembros de la familia Don Quijote experimentaron el pequeño fuerte que recibieron de Mok, y todos elogiaron este fuerte. Hasta que regresaron al palacio, todos todavía tenían un regusto interminable. Torrebon le dijo al hermano Ming. Este tipo de armas se utilizan ampliamente, ya sea que sean portátiles o cargadas en un barco, pueden ejercer su valor. Por supuesto. Lo más valioso es usarlo en batallas a gran escala. El hermano Ming asintió. Así es. Lo aterrador de este fuerte es que cualquiera puede controlarlo. Mientras haya suficientes, pueden formar un ejército aterrador. Mientras hablaba, se recostó en su silla de respaldo alto en el pasillo. Es una lástima que el hombre misterioso de la fortaleza no esté dispuesto a seguir haciendo negocios con nosotros. Dijo Baby 5 con cierto pesar. Aunque este pequeño fuerte es bueno, todavía está un poco soltero. El hermano Ming no se arrepintió en absoluto. Mostró su sonrisa icónica y dijo, No. No es una lástima en absoluto. Lo he dicho antes, habrá una segunda y una tercera vez después de la primera. Lo que tenemos que hacer ahora es aumentar nuestra presencia y favorabilidad frente al misterioso hombre de la fortaleza. De esta manera, tenemos una gran posibilidad de tener una segunda oportunidad en el comercio. Joven maestro, ¿qué quieres decir? Preguntó el mayor, sosteniendo el chupete en la boca. El hermano Ming se burló y dijo, ¿No quiere el hombre misterioso suministros de entretenimiento? Le enviaremos suministros de entretenimiento todos los días. Después de eso, el hermano Ming ordenó, Torebol, te dejaré este asunto a ti. En cuanto a las transacciones del puerto subterráneo, enviaré a otros para que las vigilen por el momento. A Torebol no le sorprendió la decisión de Ming. Después de ver la pequeña fortaleza, aún podía notar la diferencia entre la importancia y la importancia. Una vez que se pueda establecer un acuerdo a largo plazo con la misteriosa fuerza de la fortaleza, el poder de la familia Don Quijote se desarrollará rápidamente. Joven maestro, no te preocupes. Luego de una pausa, Torebol dijo, ¿Por cierto, qué tipo de artículos de entretenimiento son? El hermano Ming dijo con indiferencia, No importa de qué tipo, exploremos lentamente las preferencias del misterioso hombre de la fortaleza. Revistas, películas, cintas telefónicas, cómics, todo lo que pueda proporcionar entretenimiento está disponible. Después de una pausa, el hermano Ming sonrió y dijo, incluidos los de adultos. Esta frase hizo que todos los cuadros tuvieran expresiones extrañas. Torebol dijo, Joven maestro, aunque nunca he visto a esa persona en la fortaleza, a juzgar por su tono y comportamiento, es dominante y arrogante, ¿estás enojado por esto? ¿Crees que lo estamos menospreciando? El hermano Ming sonrió siniestramente, Mientras seas un ser humano, no podrás escapar del mundo. Haz lo que te digo. Torebol recordó, Joven maestro, el hombre misterioso de la fortaleza parece no ser nada mundano. Piénselo, si fuera realmente mundano, podría habernos proporcionado una gran cantidad de armas, ganar mucho dinero, tener una fortaleza marítima con una potencia de fuego tan poderosa y podría haberse convertido en el señor supremo de un grupo, pero él no tomó ninguna medida y, el hermano Ming quedó repentinamente atónito y sintió que Torebol era muy razonable. Podría matar fácilmente a las fuerzas que habían obtenido la fruta oscura y podría convertirse en el señor supremo del grupo. Sin embargo, Mou no hizo esto. Esto demuestra que no está interesado en nada secular, y el hombre misterioso de la fortaleza también lo dijo. Pensando en esto, el hermano Ming sintió cada vez más curiosidad sobre qué tipo de persona había adentro. ¿Podría ser ese? Pero pensando en la ambición de esa persona, el hermano Ming todavía negó con la cabeza y la rechazó. En resumen, simplemente prepara los suministros de entretenimiento como dije al principio. Si no te gusta, podemos hacer modificaciones más tarde. Pasaron unos días en un instante. Cuartel general de la marina. Malimbando. En la mansión del mariscal, los estados en guerra le gritaron a Garp. Si no fuera por el hecho de que pagaste tanto por la armada, te habría cobrado de inmediato. Mira lo que ha hecho tu nieto en el mar. Garp no parecía preocupado. La marina no puede atrapar a mi nieto, lo que significa que la marina está comenzando a decaer. Sengoku, tú, el mariscal de la marina, tienes que asumir una gran responsabilidad. Te tiras un peo. Warling States estaba un poco molesto. Cuando tu nieto estaba en Rogue Town, debes estar muy consciente de que apareció esa persona, Garp. Garp se hurgó la nariz y luego sacó una bolsa de hojas de té detrás de él. Traje un buen té, Sengoku, saca tu semei. Rollo. Warling States estaba tan enojado que su rostro realmente cambió y quería comerse viva a toda la familia Garp. En ese momento, un oficial de inteligencia de la marina llamó a la puerta y entró diciendo, Mariscal, encontramos información aquí. Los estados en guerra reprimieron la ira en su rostro, respirando y le dijo al oficial de inteligencia, Adelante. Se recostó en la silla de su oficina, su rostro volvió a la seriedad y dijo, ¿De quién tienes información? De la familia de Don Quijote. Vaya. Cuando se enteró de la familia Don Quijote, los ojos de Senguro se entrecerraron y un rastro de odio pasó por ellos. Explicar. Recientemente, el espía de la marina descubrió que la familia Don Quijote estaba comprando una gran cantidad de artículos de entretenimiento. Esta información dejó atónito a Sengoku, y Garp, que estaba eliminando en secreto a Sengoku Senbei, dejó de moverse. Este último preguntó sorprendido, ¿Qué? ¿Este tipo se está preparando para ingresar a la industria del entretenimiento? ¿Planeas derrocar a la reina de Appy Street? Estados combatientes también estaba pensativo, un poco confundido sobre lo que estaba haciendo el hermano Ming. No lo sabemos, pero también hemos recibido información del informante. El hermano Ming tiene un fuerte con un contenido tecnológico muy alto. En términos de rendimiento y potencia, puede aplastar todos los cañones pequeños o de artillería de nuestra armada. Solo se necesita un disparo para dañar gravemente a un pirata multimillonario que no es muy fuerte. Las expresiones de Sengoku y Garp cambiaron. ¿Cuándo tuvo el hermano Ming armas tan poderosas? Mientras preparaba T, Garp adivinó. ¿Se podría decir que fue desarrollado por ese tipo César? Es realmente increíble poder dañar gravemente a un pirata multimillonario de un solo disparo. No hay nadie más excepto César. Ese tipo ha estado causando problemas desde que escapó de nuestra marina, las cejas de Sengoku se juntaron. Mariscal, no debería ser César. Según la información del informante, es probable que estas armas provengan de una fuerza misteriosa, y... y... Capítulo 15 Marco está pasando, ¿Por qué está toda la armada Shichibu Kayaki? Los estados en guerra arquearon las cejas, ¿Cómo se dice eso? Según el informe del informante, el hermano Ming ha estado viajando recientemente a una isla desierta. ¿Ir a una isla desierta? Estados combatientes se quedó sin palabras. Dado que el hermano Ming va allí con frecuencia, ¿Cómo podría ser una isla desierta? ¿El informante ha descubierto que hay en esa isla desierta? No, no. Informó el oficial de inteligencia impotente. Mariscal, también sabe que Doflamingo no es débil. Para evitar que se exponga la identidad del informante, ¿No se atrevió a acercarse demasiado? Los estados en guerra se sintieron impotentes y muy insatisfechos con el trabajo del informante de la marina, pero la otra parte era el hermano Ming, un pirata astuto y vigilante, y tenía el título de Reishi Shibu Kayi y una identidad secreta, por lo que no fue demasiado descarado. Sería genial si estuviera Rosinandi, lo extraño un poco, después de reprimir un poco de tristeza en su corazón, Sengu le indicó al oficial de inteligencia que se retirara. Este movimiento sorprendió a Garp, que estaba bebiéndote y comiéndose en veía a un lado. ¿Vas a dejarlo en paz? ¿No has estado investigando a la familia Don Quijote desde antes? Los estados en guerra esperaron hasta que el oficial de inteligencia bajó y miró a los estados en guerra, ¿Cómo podría ignorarlo? Una bala de cañón puede herir a un pirata de mil millones de dólares. Este poder ya es comparable al pacifista que actualmente está desarrollando el Ministerio de Ciencia, ¿y sabes quién es el responsable del desarrollo del pacifista? Doctor Vegapunk. Dijo Garp descuidadamente. Así es. Vegapunk, ¿qué prueba esto? El nivel de tecnología armamentista obtenido por el hermano Ming ya es comparable a la investigación de Vegapunk. Esto puede traer problemas a nuestra armada, los ojos de Sengoku se entrecerraron y se volvieron solemnes. Entonces, este asunto debe tomarse en serio. No es adecuado que los delineadores de ojos se encarguen de ello. Da la casualidad de que Taotu es libre, así que deja que Taotu vaya y compruebe la situación. Ese tipo, Taotu, tiene mal genio. ¿No tienes miedo de que ella tenga una pelea con el hermano Ming? Dijo Garp. Peats Rabbit tiene una visión mucho mejor de la situación general que tú, Garp. Dijo Sengoku con un resoplido frío. Ya se ha dado cuenta del asunto de Mok Sea Fortress aquí. Por supuesto, no sabe nada de Mok. Pequeño. En los últimos días, el hermano Ming y sus cuadros han entregado continuamente suministros de entretenimiento, incluyendo comida deliciosa, diversión, todo. Explicar. Pero lo que dejó a Mok sin palabras fue que en realidad contenía elementos adultos, lo que lo dejó sin palabras. Grupo. ¿Eres esa persona? 8. Ahora es arrogante. 5. Sin embargo, Mok aceptó todo según lo ordenado. Después de todo, no quieres nada si no lo quieres gratis. E. Afuera, varios cuadros que no ocupaban puestos importantes, incluidos Ming-He y Torebol, entregaron nuevamente suministros y Mok los aceptó como de costumbre. 3. En la proa del barco, el hermano Ming dijo con una sonrisa. Señor, ¿está satisfecho con nuestros obsequios recientes? No está mal. Dijo Mok a través del altavoz. 3. Al escuchar la respuesta de Mok, Ming-He de repente sonrió. Es un honor para nosotros que esté satisfecho. El hermano Ming siente que todo lo que está haciendo ahora vale la pena. Aunque el misterioso hombre de la fortaleza no lo ha invitado a ingresar a la fortaleza para tener más contacto, ahora que la familia Don Quijote ha ingresado al territorio de la fortaleza, ya no estarán atacado por innumerables personas. El hocico es puntiagudo. Esto es suficiente para demostrar que la relación entre las dos partes ya es armoniosa y son amigos. 3. Mientras las cosas se acumulen con el tiempo, definitivamente podremos llegar a un acuerdo con la persona misteriosa en la fortaleza. Para entonces, tu dominio podrá dar un paso más. Al pensar en estas cosas, el hermano Ming se sintió inexplicablemente emocionado y emocionado. De repente, la sonrisa en el rostro del hermano Ming se desvaneció, su boca se curvó y dijo, ¿Eh? Al mismo tiempo, dentro de la fortaleza, el sistema también le recordó a Mok. Anfitrión, capitán de los piratas de Barba Blanca, Marco se acerca a nuestro territorio. Mok estaba ordenando los suministros de entretenimiento que le dio el hermano Ming esta vez. Cuando escuchó que era Marco, se rascó la cabeza. ¿Por qué está aquí la gente de los cuatro emperadores? A Mok no le desagradaba Marco como personaje, por lo que dijo con calma. Avísele, mientras no cause problemas, no se preocupe por él. Como órdenes. Anfitrión. A casi mil metros de distancia en el mar, Marco llegó a la proa del barco. Sus ojos miraban al frente, donde se encontraba la fortaleza de Mok. Después de ver aparecer la fortaleza en el horizonte, su expresión se volvió sería. Había varios miembros del primer equipo a su lado. Se pararon junto a Marco y todos miraron la fortaleza a lo lejos en un silencio atónico. Mamá, capitán Marco, entonces, ¿qué es eso? Es tan espectacular, esto es más grande que nuestro Movidi. Está bien, parece una fortaleza militar. ¿Está construida por la marina? No debería serlo, no tiene ningún logotipo de la marina. ¿Qué tipo de fuerza sería esa? Quién sabe, esta es la primera vez que veo un edificio tan magnífico en el mar. Al frente, Marco sonrió amargamente y dijo, No hables de ti, ni siquiera yo había visto un edificio así en el mar. La última vez que me sorprendí tanto fue cuando vi a Zou. Era una criatura prehistórica caminando sobre el mar. En ese momento, Marco también vio un barco pirata atracado en las aguas cercanas a la fortaleza. Por algunos detalles, Marco reconoció que este era el barco pirata de Doflamingo en el Chichibukai. ¿Por qué hay gente del Chichibukai del rey de la marina aquí? Marco se sorprendió un poco y después de pensarlo decidió ir a ver la situación. Como capitán de los piratas de Barba Blanca, sigue siendo muy respetable en este mar del nuevo mundo. Sin embargo, justo cuando Marco se acercaba al barco de Mingo, la fortaleza sonó como un trueno ahogado y el sonido resona en sus oídos. Esa fue la advertencia desde aquella majestuosa fortaleza. Propiedad privada, no entren, de lo contrario serán responsables de las consecuencias. Marco y los demás no pudieron evitar parecer sorprendidos. Después de pensar unos segundos, le pidió a la tripulación que atracara el barco. Esto no se debe a que él, el segundo líder de los piratas de Barba Blanca, sea cobarde, sino que tiene la intención de comprender la situación claramente antes de hablar. En el barco pirata Don Quijote, Torrego le escuchó la advertencia de la fortaleza. No pudo evitar sonreír y dijo. Joven maestro, la gente de Barba Blanca no tiene tanta cara como nosotros. Como era de esperar, todavía eres sabio. Ahora tenemos una buena relación con la gente de la fortaleza. En ese momento, la voz interrogativa de Marco llegó no muy lejos. Doflamingo, ¿por qué estás aquí? ¿Y qué está pasando con esa fortaleza de enfrente? ¿Quién está dentro? El hermano Ming no tiene miedo en absoluto cuando se enfrenta a la gente de los piratas de Barba Blanca. En primer lugar, él es el rey del Chichibukalli, en segundo lugar, ahora está en el mar cerca de la fortaleza. Si Marco se atreve a hacer algún movimiento, la gente misteriosa en la fortaleza definitivamente lo ayudará. Después de todo, el hermano Ming ha estado entregando cosas a la gente en la fortaleza en los últimos días. Lo vi acercarse a la proa del barco, sonriendo y diciendo en voz alta. Hay seres dentro a los que no puedes permitirte el lujo de ofender. Y, y. Capítulo 16 Tres fuerzas se reúnen. El hermano Ming habló muy directamente. Dile a Marco sin ningún rastro de miedo que Morc es alguien con quien Marco no puede permitirse el lujo de meterse. Esta respuesta hizo que Marco no pareciera convencido, pero rápidamente se rió entre dientes. ¡Oh! Marco no se avergonzó en absoluto, pero los miembros del equipo que lo rodeaban no estaban contentos. Todos se llenaron de indignación y le gritaron enojado al hermano Ming. Un ser que nuestro Capitán Marco no puede permitirse el lujo de ofender. Do Flamingo, ¿estás bromeando? El Capitán Marco es el primer teniente en este mal y, además, somos miembros de los piratas de Barba Blanca. Así es. ¿Hay otros seres que nuestros cuatro emperadores no se atreven a provocar? ¿Lo creas o no, te destrozaremos la boca ahora mismo? Punto punto punto. Frente a los molestos miembros de la tripulación bajo el mando de Marco, Ming todavía sonrió. En la fortaleza, Mok se quedó sin palabras por un momento. Hermano Ming, este tipo es realmente astuto. Mok sabía que en el fondo de su corazón, lo más probable es que Ming no se identificara con los piratas de Barba Blanca. Después de todo, los piratas de Barba Blanca son un grupo poderoso y de larga gata de la antigua era. Ahora son el grupo pirata número uno en el mar, y su Capitán es Barba Blanca, conocido como el hombre más fuerte. La razón por la que el hermano Ming le dijo en voz alta a Marco que era alguien con quien Marco no podía meterse fue probablemente porque se lo estaba diciendo a sí mismo, para halagarse y ser más favorable hacia él. Sin embargo, Mok ignoró el pequeño truco del hermano Ming y continuó clasificando la cosecha de esta vez. En la proa del barco, los miembros de sus subordinados defendieron a Marco, pero el propio Marco no mostró ninguna emoción. Mostró una sonrisa y se rió entre dientes. Esto es muy interesante. Te hace, Doflamingo, decir esas cosas. Parece que el que está dentro no es simple. Después de seguir a su padre durante muchos años y experimentar tantas cosas en el mar, Marco, ahora como Capitán y segundo al mando de los piratas de Barba Blanca, se ha vuelto muy tranquilo y no actuará con prisa. Olvídalo, este no es territorio de los piratas de Barba Blanca. No podemos controlarlo. Vamos. Marco dio la orden a todos, aunque los miembros a su alrededor dijeron que no estaban contentos, ya que Marco dio la orden, sólo pudieron obedecer la orden. En la proa del barco, Marco miró al hermano Ming y luego miró hacia la enorme fortaleza de Acero no muy lejos, y sus ojos se volvieron profundos. Ahora tiene prisa por perseguir a Barba Negra, por lo que no tiene tiempo para pasar tiempo aquí, pero cuando regrese, le informará a su padre sobre la fortaleza que apareció en la primera mitad del Nuevo Mundo. Siempre siento que este mar ya no está en calma, justo cuando la vela del barco pirata de Marco se elevó hacia el cielo, estaba a punto de zarpar. De repente, el marinero de observación en la plataforma de observación exclamó. Hay un buque de guerra. Capitán, ha aparecido una armada. Después de que Marco escuchó esto, inmediatamente se dio la vuelta y vio un buque de guerra acercándose lentamente en la distancia. Por parte del hermano Ming, todos los miembros de la familia Don Quijote también vieron el buque de guerra no muy lejos. Teniente General P. H. Rabbit Como uno de los siete señores de la guerra de la armada, el hermano Ming rápidamente reconoció quién era la persona. Parece que Sengoku y esa anciana, nunca se han olvidado de vigilarme. El hermano Ming murmuró en silencio para sí mismo, sintió que definitivamente no era una coincidencia que la marina apareciera aquí. Por parte de Marco, también reconoció quién era el general que llegó esta vez de la marina, el candidato a general. El Teniente General P. H. Rabbit Esto no pudo evitar interesar a Marco Rahn. Como líder del mar, la armada definitivamente no permitiría fácilmente la existencia de esta fortaleza marítima, por lo que había una alta probabilidad de que ocurriera un conflicto. Marco quería ver cómo se desarrollarían las cosas a continuación y, por cierto, podría conocer los detalles de esta fortaleza de acero y ver si realmente era tan poderosa como dijo el hermano Ming. En ese momento, un sonido de advertencia vino de la fortaleza, propiedad privada, prohibida la entrada, de lo contrario serás responsable de las consecuencias. Marco arqueó las cejas, sin esperar que el dueño de esta fortaleza fuera tan duro y decisivo sin importar con quién tratara. Parece que hay una fuerza increíble en esta fortaleza. De lo contrario, sería imposible tener tanto coraje. Había un barco de guerra navegando en el mar en la distancia. Después de escuchar la advertencia, Peats Ravid salió de la habitación e inmediatamente vio la magnífica fortaleza en la distancia. Esto hizo que los ojos de Peats Ravid se agrandaran. Esto, esto es una isla desierta. En ese momento, Taotu no pudo evitar regañar a su madre. La tarea que recibió del período de los reinos combatientes era investigar una isla desierta que el hermano Ming visitaba con frecuencia para ver qué secretos se ocultaban en la isla. Pero lo que está sucediendo ahora está completamente más allá de la imaginación de Taotu. Esta no es una isla desierta. Claramente es una base no menos grande que el cuartel general de la marina, ¿verdad? Y no se escondieron en absoluto, simplemente se quedaron en el mar. Dentro de la fortaleza, Mok se quedó sin palabras. ¿Por qué está aquí también la marina? Solo quiero ser un pescado salado. No te metas conmigo. Ahora las fuerzas de los cuatro emperadores, el Shichibukai, la armada, están todas aquí, lo que hace que Mok se sienta un poco abrumado. Al no querer involucrarse con ninguna fuerza, Mok le pidió a la fortaleza que advirtiera y expulsara a Peats Ravid. El hermano Ming dio que la fortaleza tenía una actitud tan dura y no le tenía miedo a la marina en absoluto, lo que lo tranquilizó. El hombre misterioso de la fortaleza ni siquiera le teme a la marina y su fuerza está más allá de su imaginación. Debes saber que aunque la marina y los cuatro emperadores están en equilibrio en este mar, el señor supremo más poderoso es siempre la marina. Por tanto, expulsar directamente a la marina es suficiente para mostrar la confianza del hombre misterioso en la fortaleza. Debes establecer rápidamente una conexión sólida con la misteriosa persona que está dentro. El hermano Ming pensó para sí mismo. La voz de advertencia en la distancia hizo que los hermosos ojos de Taotu se entrecerraran levemente, ¿De verdad no te tomas en serio a nuestra marina? En ese momento, Taotu descubrió los barcos de Ming He y Marco en la distancia. Simplemente se sintió atraído por la grandeza de la fortaleza, por lo que no lo notó al principio. Al ver al hermano Ming y a Marco, los hermosos ojos de Taotu se entrecerraron aún más. No es extraño que el hermano Ming esté aquí. Después de todo, la razón por la que Peax Rabid vino aquí es para investigar al hermano Ming, pero es muy extraño que Marco, uno de los miembros de los cuatro emperadores, esté aquí. Podría ser que esta fortaleza no sólo tenga tratos con el hermano Ming, sino que también tenga interacciones con los piratas de Barba Blanca, los cuatro emperadores. Parece que esta vez descubrí accidentalmente algo muy notable. Una enorme fortaleza marina está conectada al Yonko y al Shichibukai, por lo que la armada definitivamente se lo tomará muy en serio. Pero lo que Taotu no pudo entender fue qué tipo de fuerzas había dentro de la fortaleza marina frente a él. ¿Por qué está relacionado con los cuatro emperadores y el hermano Ming? Y... y... Capítulo 17 La última alerta. El arma principal aparece de nuevo. Al principio, el propósito original de la marina era investigar a Dov Flamingo, pero el desarrollo del asunto superó la imaginación de Peax Rabid. ¿Por qué ha estado involucrada la existencia de los cuatro emperadores de los piratas de Barba Blanca? Las cosas se complican. Los soldados de la marina detrás de ellos también expresaron su nerviosismo cuando vieron el logo de los piratas de Barba Blanca, y la atmósfera se volvió ansiosa. Sin embargo, es imposible que Peax Rabid tenga un conflicto frontal con Marco, en primer lugar porque no pueden derrotarlo y, en segundo lugar, es probable que estalle una gran guerra. Justo cuando Peax Rabid estaba pensando mucho, la fortaleza una vez más hizo sonar la alarma a Peax Rabid. Esto obligó a Peax Rabid a pedir a los soldados navales que se detuvieran y dejaran de acercarse. Tenía la misma idea que Marco. No actuar precipitadamente hasta que la situación en la fortaleza estuviera clara. Después de todo, esta no es el área donde se encuentra el cuartel general de la armada. Es un mundo nuevo extremadamente caótico. Incluso si la armada opera aquí, debe ser cautelosa a menos que haya un general a cargo. Después de que el buque de guerra de la marina se detuvo, caminó hacia la proa del buque de guerra con sus largas piernas y pasos ligeros. Ignorando a Mingé, Marco y otros, le dijo alegremente a la fortaleza con hermosos ojos brillantes, ni humildes ni autoritarios. Su excelencia dentro de la fortaleza, soy la vicealmirante Peax Rabid. Quiero tener una agradable charla contigo. Peax Rabid planea hablar con Moke en la fortaleza. A partir de la conversación, puede descubrir muchas cosas, como la posible identidad de la persona que está dentro, y también determinar la actitud hacia la marina en la fortaleza. Un amigo. Esto también permitirá a Tautu informar la situación al período de los reinos combatientes después de su regreso. Sin embargo, la fortaleza permaneció en silencio sin responder a la solicitud de Peax Rabid. En la fortaleza, Moke casi ha ordenado la cosecha esta vez. Cómics, revistas, cintas de vídeo del error del videotelefono, etc., todas estas cosas se han organizado cuidadosamente. Ignoró por completo las solicitudes de Peax Rabid del mundo exterior. Después de todo, una vez que haya demasiados contactos, las cosas empezarán a ponerse problemáticas. Afuera, Tautu esperó durante mucho tiempo, pero no vio ningún sonido proveniente de la fortaleza, lo que la hizo sentir extremadamente avergonzada. Después de todo, ella todavía era candidata a almirante y tenía un buen estatus en la marina. Ahora era ignorada frente a los soldados de la marina y no tenía rostro alguno. Tautu apretó los puños, movió sus labios rojos y apretó sus dientes plateados. Después de un momento, miró al hermano Min con ojos malvados y dijo con voz profunda, «Hermano Min, ven y cuéntame qué está pasando. ¿Quién vive allí?». El hermano Min en realidad no quería responder, pero considerando que él era el rey de la armada, Shichibukai, y aunque se decía que Momotu frente a él era un teniente general, como candidato a general, su fuerza no debe subestimarse. Así que simplemente respondió la pregunta de Momotu. «No tengo idea». «¿No lo sabes?». Esta respuesta dejó atónita a Tautu por un tiempo, y sus ojos se volvieron aún más crueles después de un tiempo. «Doflamingo, debes recordar tu identidad y disfrutar de los privilegios, luego debes cumplir con tus deberes. Déjame preguntarte de nuevo, ¿cuál es la identidad de las personas que están dentro?». El tono de Tautu se volvió sombrío y muy cruel. El hermano Min quedó indefenso de inmediato. «Realmente no lo sabía». Desde la primera vez que vino, sólo vio esta fortaleza. No tenía idea de quiénes eran las personas que estaban dentro ni de cuán poderosas eran. Lo único que sabía era que la otra parte tenía armas poderosas y alta tecnología. «Tautu estaba tan enojada que no importaba cómo preguntara, el hermano Min no podía responder ninguna pregunta. Sospechaba seriamente que el hermano Min le estaba jugando una mala pasada. «Doflamingo, no me obligues a regresar e informar a Sengoku, para que puedas ser privado de tu estatus como Shichibukai. Dime la verdad ahora». El hermano Min se burló. No le importaba en absoluto la amenaza de Mootu. Después de todo, todavía tenía una identidad oculta y la marina no lo privaría fácilmente de los privilegios del Shichibukai. Sin embargo, estaba diciendo la verdad, por lo que el hermano Min decidió enfatizarle a Tautu. «Tautu, lo que dije es verdad. Realmente no conozco la identidad de la otra parte». Al escuchar esto, Tautu entrecerró los ojos y comenzó a cambiar de opinión. Tal vez el hermano Min realmente no conozca la identidad de la persona que está dentro. De lo contrario, es tan agresivo que todavía no lo suelta. Justo cuando Peats Rabbit estaba pensando en esto y qué hacer a continuación, de repente la fortaleza comenzó a hacer ruidos. El sonido hizo que Peats Rabbit mirara hacia la fortaleza. Al mismo tiempo, todos los del lado de Marco también miraron hacia la fortaleza, preguntándose qué estaba pasando. En el centro de la fortaleza, dos puertas de acero comenzaron a abrirse lentamente hacia ambos lados, y un enorme cañón de armas sobresalía del interior. Este enorme cañón es comparable al de un buque de guerra de la marina. Tanto Marco como Peats Rabbit parecieron sorprendidos. Este cañón es demasiado grande, la expresión de Tautu cambió ligeramente y sus hermosos ojos se abrieron como platos. Como vicealmirante, nunca había visto una pieza de artillería tan grande. La marina detrás de él estaba aún más asustada y gritó una y otra vez. Nunca había visto un cañón tan grande. Si este disparo continúa, me temo que todo el cuartel general naval se convertirá en una isla judicial. Punto punto punto. El terreno de la isla del poder judicial es extraño, con un enorme bache. Ese terreno fue causado por el arma antigua Plutón. Por parte de Marco, los miembros piratas bajo su mando también estaban muy conmocionados. Ni siquiera los Mobidi pueden llevar una artillería tan grande. Punto punto punto. El rostro de Marco también se volvió solemne. Parecía entender por qué el hermano Min respetaba las fuerzas en la fortaleza. Su fuerza era realmente extraordinaria. Tal artillería le recordaba a un hombre fuerte de la vieja era, Bundy, que tenía la habilidad de Momo Fruit. Una vez que se dispare este fuego de artillería, su poder no será menor que el de Bundy. Ya sabes, Bundy alguna vez fue conocido como el destructor del mundo. La fortaleza volvió a dar la alarma. Último aviso, abandonen la propiedad privada o abran fuego. Las sirenas se habían vuelto estridentes e inconfundibles. Por otro lado, al hermano Min le preocupaba que las cosas se desarrollaran más allá de las expectativas y le hicieran incapaz de controlarlo. Si esto sucediera, todos sus esfuerzos anteriores serían en vano. Así que rápidamente habló para persuadir. Teniente General Peh-Rabit, será mejor que se vaya de aquí rápidamente. Es mejor no provocar a su excelencia en la fortaleza, de lo contrario su carrera militar terminará hoy. Peh-Chu Sagi frunció el ceño. No esperaba que Doflamingo hablara también de las fuerzas en la fortaleza. Como candidata a almirante de la marina, su fuerza no es nada débil, y Min-G, como rey de Shichibukai, naturalmente lo sabe muy bien. Pero sus palabras dejaron en claro que si no se iba, las fuerzas en la fortaleza lo matarían. Taotu levantó los ojos y miró profundamente la fortaleza no muy lejos, con ojos profundos. ¿Quién está dentro? Tiene una armada detrás y realmente se atreve a atacarlo. Y... y... Capítulo 18 Aterradora cobertura de incendios Taotu se sorprendió de que las fuerzas de la fortaleza tomaran medidas contra ella, la vicealmirante. Esto también la hizo querer investigar la situación de esta fortaleza aún más claramente. Ante la amenaza de una enorme artillería, Taotu todavía no decidió irse. Al ver que su teniente general no tenía intención de irse, los soldados de la marina detrás de él no pudieron evitar tragar saliva, rezando para que no hubiera ningún conflicto a continuación. De lo contrario, nueve vidas no serían suficientes para ser bombardeadas por esa enorme artillería. En la proa del barco, Taotu volvió a dar unos pasos hacia adelante y dijo en voz alta. Señor, sea complaciente y charle brevemente conmigo. No salió ningún sonido de la fortaleza no muy lejos, y ese silencio también mostró la actitud de la gente que estaba adentro. Eso es rechazo. Esto llevó al extremo el descontento de Taotu en la proa. Era una mujer de mal genio, y ahora la gente en la fortaleza la avergonzaba una y otra vez, y no le daban a ella, la candidata general, ninguna dignidad. En absoluto. Taotu no pudo soportarlo más. Estaba claro que el hermano Min y Marco estaban aquí, pero Bastión no usó potencia de fuego para ahuyentarla. ¿Por qué Bastión la amenazó con potencia de fuego para irse cuando ella llegó? Es un trato completamente diferente. Cuanto más pensaba Taotu en ello, más se enojaba y no iba a soportarlo más. Esta vez, el tono de Peats Ravid se volvió más duro y dijo con tono malvado. Ahora declaro como vicealmirante que quiero investigar esta fortaleza. Si te niegas, la marina te considerará malvado. Después de que Peats Ravid anunciara en voz alta a Mo dentro de la fortaleza, comenzó a decirles a sus soldados navales. Siguen moviéndote. Tao, teniente general Taotu, ¿habla en serio? El ayudante del costado era un poco tímido. Después de todo, el enorme hocico negro era como una daga que colgaba de sus cuellos y podía matarlos en cualquier momento. ¿Estás dudando de mi fuerza? Dijo Tao tú con frialdad. El ayudante no pudo decir nada más, así que tuvo que ordenar a sus hombres. Adelante. ¿Investiga esa fortaleza? De repente, un fuerte sonido de explosión resonó en toda la zona del mar cercana, y el corazón de todos pareció alegrarse por el sonido. Marco no podía creerlo y rápidamente miró hacia la fortaleza. ¿De verdad, realmente abrió fuego? ¿Las fuerzas internas realmente tienen tanta confianza? La decisión de Mo sorprendió a Marco y atacó al vicealmirante, lo que significaba que era hostil a la armada. Marco sintió más curiosidad por la gente de la fortaleza y también por el poder de este cañón gigante. El hermano Ming estaba muy indefenso. Después de toda la persuasión, Tao tú simplemente se negó a escuchar. Ahora que las cosas están mejor, las cosas se han vuelto problemáticas. ¿No sería en vano su plan anterior? Sin embargo, no hubo tiempo para preocuparse por estas cosas. El hermano Ming inmediatamente pidió a sus cuadros que colocaran el barco pirata más lejos para evitar verse afectado. En el buque de guerra de la marina, la expresión de Tao tú se volvió extremadamente fea, no esperaba atreverme a abrir fuego, ¿los muchachos de allí realmente no le temen a la marina? Estúpido. Tao tú apretó los dientes, pero ahora no le importaba tanto. Primero tenía que resolver la crisis que tenía delante. Cuando los soldados de la marina vieron la enorme bala de cañón acercándose a ellos y a los demás, todos palidecieron de miedo y no supieron qué hacer. La artillería de sus buques de guerra simplemente no podía hacer frente a proyectiles tan grandes. Teniente General Peax Rabbit, ¿qué debemos hacer ahora? En la proa del barco, Tao tú ignoró las preguntas de los soldados. Su expresión se volvió fría y sus ojos se volvieron agudos. Sus brazos blancos se extendieron hasta el sable en su cintura. Con un sonido de asfixia, Jim Piro lo desenvainó. Este era el sable que pertenecía a Peax Rabbit. La espada fue desenvainada, Tao tú inmediatamente saltó y su figura apareció instantáneamente en el aire. Frente a la enorme bala de cañón, no entró en pánico en absoluto y cortó con el pilgo dorado en la mano. Color melocotón corte que corta el alma. Se activó aquí armado y Jim Piro también cortó una enorme energía de espada. La energía de la espada fue devastadora y cayó hacia la enorme bala de cañón. Cuando los dos entraron en contacto, el fuego explotó en el aire. Llamas aterradoras se amontonaron una encima de la otra, devorando constantemente el vacío. La explosión también provocó aterradoras ondas de aire, haciendo que el mar de abajo hirviera violentamente. El conejo melocotón en el aire fue arrastrado por las violentas fluctuaciones de energía y voló boca abajo desde el aire. Sin embargo, finalmente confió en su gran fuerza para mantenerse firme sobre la madera contrachapada del buque de guerra. Su rostro ya estaba manchado de oscuridad, pero aún así decía en la comisura de su boca. Una enorme bala de cañón no es más que eso. Detrás de él, los soldados de la marina inmediatamente comenzaron a gritar. El teniente general Peax Rabbit es tan asombroso. Pensé que íbamos a alimentar a los peces aquí. Ja 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 ja, eres digno de ser seleccionado como candidato general. Presumiblemente, el movimiento del teniente general Taotu hizo temblar a la gente en la fortaleza. Lamentan no haber aceptado la propuesta del teniente general en primer lugar. Punto punto punto. La moral de los marineros era alta. En el barco de Baituan a lo lejos, Marco no se sorprendió demasiado al ver a Taotu resistir el bombardeo. El poder es realmente bueno, pero para un espadachín, puede dividir los proyectiles y detonarlos desde la distancia. Si te acercas, lo más probable es que puedas seguir a Peax Rabbit. ¡Qué lástima! ¿No es tan exagerado como imaginabas? Por otro lado, el hermano Ming no pudo evitar negar con la cabeza cuando escuchó los vítores en la madera contrachapada del buque de guerra de la marina en la distancia. Una sonrisa apareció en su rostro y dijo, Es realmente tan ingenuo. Si su excelencia solo tiene este método, ¿cómo puedo convencerme? A mi hermano Ming no le interesa solo este poquito de fuerza. El hermano Ming parecía estar viendo un programa, esperando con ansias lo que sucedería a continuación. Al segundo siguiente, aparecieron cañones de armas densamente poblados fuera de la fortaleza. Estos fueron los misiles utilizados para derrotar a Barba Negra. El hermano Ming no pudo evitar estar emocionado. Ha comenzado. Aparecieron los densos cañones de los cañones, lo que provocó que las expresiones de Marco, Tautu y otros cambiaran ligeramente. Este nivel de cobertura de potencia de fuego es un poco exagerado. Marco sintió que si fuera él, incluso en su forma de Fénix, no sería capaz de avanzar ni medio paso con tal potencia de fuego. Las comisuras de la boca originalmente delineada de Tautu desaparecieron y su expresión se volvió más solemne. Aunque la artillería en este momento era grande, solo necesitaba resistir un golpe, pero ahora esta densa cobertura de artillería es un poco abrumadora. La moral de los soldados de la marina detrás de ellos era originalmente alta, pero después de ser atacados por cientos de cañones negros, todos solo sintieron frío en las plantas de los pies. Tao, Teniente General Tao Ravit, yo, salgamos de aquí. Informe a la marina y reúna más tropas. Volveremos. El conejo melocotón en la proa resopló fríamente. Hoy lucharé contra él hasta el final. En la fortaleza, Mock sacudió la cabeza sin decir nada. ¿Ella es realmente una chica terca? Y... y... Capítulo 19 Aparece artillería más feroz. Mock se quedó sin palabras. No quería tener ningún roce con la marina en absoluto, pero Peats Ravit simplemente se negó a dejarlo ir, lo que lo dejó muy indefenso. ¿Anfitrión, fuego? Fuego. Dijo Mock con calma. Si no disparara, no podría tener un efecto disuasorio en el mundo exterior. Si das un paso atrás una vez, los demás pueden pensar que eres fácil de intimidar y te presionarán cada vez más. Afuera, los cañones de las armas densamente poblados comenzaron a escupir serpientes ardientes y los misiles emitieron un sonido de silbido, silbido, dirigiéndose hacia los buques de guerra de la marina. Las escenas densas son como bancos de peces en el mar. Marco no pudo evitar respirar. En la batalla en el Valle de los Dioses, la potencia de fuego se trataba sólo de esto. En el buque de guerra de la marina, los soldados de la marina entraron en pánico. Estaban bien entrenados y utilizaron su velocidad más rápida para comenzar a contraatacar con la artillería de sus buques de guerra, tratando de interceptar los misiles lanzados desde la fortaleza. Sin embargo, todo parecía inútil ante armas tan densas. Los ojos de Tauto brillaron ferozmente, y el pilo dorado en su mano emitió una luz fría, y luego saltó alto nuevamente para encontrarse con la densa artillería. En el aire, la espada de Tauto brilló, el pilo dorado en su mano agitó la imagen residual y la luz blanca de la espada siguió silbando. La luz de la espada partió las balas de cañón en pedazos, provocando que explotaran en el aire antes de que siquiera se acercaran. Sin embargo, hay demasiados misiles. Incluso si la fuerza alcanza el nivel de candidato general, Tauto todavía es un poco difícil de manejar, incluso si los soldados navales de abajo continúan brindando apoyo de fuego. Tauto persistió así durante más de 10 minutos. Cuando ella no estaba prestando atención, un misil atravesó su línea de defensa de espada, fue directo hacia Tauto y explotó junto a ella. Esta explosión detuvo inmediatamente el ataque de Tauto. Aunque la energía dominante del color del Señor Supremo envuelta alrededor de su cuerpo la ayudó a resistir la mayor parte del daño, tan pronto como el ataque se detuvo, innumerables misiles se precipitaron hacia Tauto como caballos salvajes. Cuando los soldados de la marina de abajo vieron esta escena, sus expresiones cambiaron drásticamente. Teniente General Pehach Rabbit. Algunos soldados más débiles comenzaron a usar cañones de mano para ayudar a Pehach Rabbit, mientras que los más fuertes inmediatamente usaron tela lunar para subir al cielo y ayudar a Pehach Rabbit a resistir el cañón. Sin embargo, la cobertura de potencia de fuego del misil estaba más allá de lo que podían soportar. En el sonido de las explosiones, todos quedaron envueltos por las explosiones. Cuando la explosión se detuvo, varias figuras cayeron del aire y una figura estabilizó su cuerpo y aterrizó sobre la madera contrachapada. Esta persona era Tauto. Aunque tenía heridas en todo el cuerpo y su uniforme estaba teñido de rojo con sangre, no eran heridas mortales y todavía era capaz de luchar. En el barco pirata de la familia Don Quijote, el hermano Ming vio que Pehach Rabbit todavía estaba vivo, pero arqueó las cejas con sorpresa. Pero pronto sonrió. De hecho, es una mujer que puede convertirse en candidata general. Tiene un poco del estilo de la anciana. La anciana que Ming he mencionó era, naturalmente, el oficial del estado mayor naval que lo había estado persiguiendo, eh. Marco también arqueó las cejas y suspiró. En unos años, tal vez nazca una almirante en la marina. En la fortaleza, Mog miró a Marco y no pudo evitar sonreír. El futuro general no tendrá nada que ver con Pehach Rabbit. En ese momento, Bastión preguntó. ¿Anfitrión, quieres seguir atacando? No es necesario. Ya hemos demostrado nuestra actitud dura. Nuestro objetivo se ha logrado. Ahorre algunas municiones. Ella no puede entrar de ninguna manera con el escudo defensivo. En el mar exterior, Taotu continuó conduciendo hacia la fortaleza, decidido a aterrizar en la isla y entrar a la fortaleza para investigar. Al ver que la fortaleza ya no lanzaba un ataque, Pehach Rabbit no pudo evitar sonreír. Parece que la gente de la fortaleza comprende el poder de la marina y no se atreve a continuar. Sin embargo, se escuchó un gran impacto y luego el buque de guerra de la marina se detuvo como si hubiera golpeado algo. El violento impacto hizo que el casco del barco temblara violentamente y cada uno de los soldados de la marina cayó al suelo. El conejo melocotón en la proa también tropezó y casi cae al suelo. Ella parecía atónita. ¿Qué pasó? La proa del buque de guerra quedó abollada debido al impacto, pero no había nada frente a él. Esta escena hizo que todos en la marina se sintieran increíbles. Marco y las otras personas del grupo blanco también tenían los ojos muy abiertos, sin entender lo que estaba pasando. ¿Qué golpeó? ¿Capitán Marco? Marco negó con la cabeza, yo tampoco lo sé. Aunque he seguido a mi padre a través del mar durante muchos años, esta es la primera vez que veo una situación así. A lo lejos, el hermano Ming explicó con una sonrisa. Teniente General Taotu, hay un escudo de defensa invisible fuera del área marítima de la isla, al que no se puede ingresar. Taotu arqueó las cejas, luego apretó los dientes, levantó el jimpilao que tenía en la mano y al mismo tiempo ejerció toda su fuerza en sus brazos y cintura. Color melocotón corte que corta el alma. Taotu usó su ataque cortante para cortar el escudo de defensa invisible, y al segundo siguiente se escuchó un sonido de colisión asfixiante. Marco, Ming He y otros vieron surgir oleadas de escudos defensivos invisibles y luego se recuperaron como antes, sin sufrir ningún daño. No pasó nada en absoluto. Marco estaba un poco sorprendido por el desempeño de Motu en este momento, su fuerza puede considerarse como un nivel de cuadro entre los piratas de barba blanca, ni siquiera esto pudo causar daños a la cobertura defensiva de la fortaleza, lo que fue suficiente para demostrar la naturaleza extraordinaria de la cobertura defensiva. Los párpados de Taotu temblaron, pero rápidamente suprimió su microexpresión. En este momento, solo sintió que sus brazos estaban un poco entumecidos y estaba secretamente sorprendida por el aterrador poder defensivo del escudo defensivo. A lo lejos, se escuchó la risa del hermano Ming. Vicealmirante Peatz Rabbit, usted es realmente muy fuerte y es el mejor entre los vicealmirantes de la armada, pero todavía es 100 años demasiado pronto para romper esta barrera defensiva. Creo que es mejor darse por vencido antes de que el señor de la fortaleza se enoje mucho. Marco también habló. Aunque su armada no es de mi incumbencia, también espero que su armada sufra, pero la gente en la fortaleza obviamente no quiere interactuar con nosotros. Si no quieren, no seas agresivo. Marco también tiene sus propias consideraciones. Nadie se lo toma en serio ahora. Si realmente enoja a la otra parte, es posible que el nuevo mundo no sea pacífico. El nuevo mundo no es pacífico y los piratas de Barba Blanca también estarán implicados. La fortaleza también volvió a emitir una advertencia, pidiéndole a Peatz Rabbit que se fuera. Sin embargo, a pesar de ser tan terco como Peatz Rabbit, siguió eligiendo atacar. En ese momento, Mok finalmente habló. Sucede una y otra vez, realmente me hace muy infeliz. Al mismo tiempo que sonó el sonido, los cañones de las armas de la fortaleza también comenzaron a cambiar. Vi que las bocas densamente empaquetadas comenzaban a desmantelarse y, al mismo tiempo, el enorme arma principal también comenzó a desmantelarse, y las piezas precisas se ensamblaron una por una. Finalmente, apareció un cañón aún más grande, y, y. Capítulo 20 Tao Tucede y pide cooperación. Todos los cañones comenzaron a ser desmontados y luego ensamblados en un cañón más grande. En el buque de guerra, el barco de Baituan y el barco de Minghe, los ojos de todos no pudieron evitar abrirse y sus pupilas comenzaron a temblar violentamente. Nunca en sus vidas habían visto una pieza de artillería tan grande. En realidad se puede desmontar y montar, Marco estaba realmente sorprendido. Esto inexplicablemente le recordó a una persona de hace muchos años, la mano derecha de Roger, Barrett. Sus poderes de fruta del diablo son prácticamente los mismos. ¿Podría ser que la gente de la fortaleza tenga frutos del diablo similares? Pero ahora no es el momento de pensar en esto. Después de ver a este gigante, que puede rivalizar con el cañón del Movidi, Marco gritó. Rápido, sal de aquí. Si estuviera involucrado, sería el único Fénix en todo el barco pirata que sobreviviría. El hermano Ming también sintió una conmoción sin precedentes después de ver este enorme cañón. Pero él era diferente. El hermano Ming estaba aún más emocionado porque había estado en contacto con la gente de la fortaleza durante más tiempo. Se estima que ninguna fuerza en el mundo está más cerca de las fuerzas de la fortaleza que él. Cuanto más fuertes sean los brazos de la fortaleza, significa que su inversión anterior no fue en vano. Ja ja ja, de hecho, mi elección no está mal. Cooperar con fuerzas independientes es de hecho más perfecto. Los ojos del hermano Ming brillaban bajo sus gafas de sol. Sin embargo, por miedo a haberse afectado, decidió retirarse. ¿Me estás tomando el pelo? Si estuvieran involucrados, me temo que los enterrarían aquí. Del lado del buque de guerra, las pupilas de Tautu temblaron ligeramente y miró la escena frente a ella con cierta incredulidad. ¿Esta potencia de fuego ha superado a la de la marina? El ayudante a su lado y la armada a su alrededor ya no esperaron la orden de Tautu y directamente escaparon frenéticamente con el barco. Escape de aquí fue la clave. Ya estaban asustados. El cañón del arma gigante sin precedentes comenzó a acumular energía, y se vio que la energía se acumulaba en la boca negra para formar un rayo de luz, que luego se lanzaba. El rayo de energía azul estalló como un aliento, el vacío se sacudió y un torrente de energía recorrió todo el lugar. En el momento en que los tres grupos sintieron este torrente de energía, huyeron aún más desesperadamente. Finalmente, el rayo de energía cayó al mar. En ese momento, una gran explosión explotó desde el fondo del mar, y el mar hirvió por completo de adentro hacia afuera, provocando enormes olas de miles de metros de altura. Las olas formaron enormes columnas de agua. Aunque los barcos de Ming y He, Marco, Tautu y otros tres grupos estaban lejos en la primera oportunidad, el enorme impacto energético aún los afectó. El hermano Ming, Marco y otros estaban un poco mejor. Después de todo, estaban lejos el uno del otro al principio. Las cosas estaban un poco peores para el acorazado naval de Tautu. Eran como un barco solitario bajo una fuerte lluvia. Anulado en cualquier momento. Muchos soldados de la marina no pudieron mantenerse firmes y fueron tragados directamente por las violentas olas. Vicealmirante Peatz Ravit, si esto continúa, incluso si nuestros buques de guerra tienen fondos hechos de piedra marina, no podrán resistir un desastre tan terrible. Tautu apretó los dientes, sacó su jimpiruo y comenzó a atacar las olas que se acercaban, ayudando al buque de guerra a estabilizarse. Diez minutos más tarde, cuando todo se calmó, Tautu estaba completamente empapada, tenía el cabello desordenado y jadeaba pesadamente de pánico. Finalmente, finalmente es seguro. Tautu se derrumbó, el sable que tenía en la mano cayó sobre la cubierta y ella se desplomó en el suelo. Tan cansado. Resistir las aterradoras olas provocadas por la explosión hizo que ella, una candidata general, agotara todas sus fuerzas y perdiera toda efectividad en el combate. Afortunadamente, los soldados de la marina evacuaron a tiempo. De lo contrario, si fueran alcanzados por el rayo de energía, la marina perdería un candidato a general. En ese momento, los soldados navales a su alrededor comenzaron a exclamar de sorpresa. «¡Tú, mira! ¡Mar, mar!» Aparece un gran agujero. La exclamación hizo que todos miraran hacia la superficie del mar, y vieron aparecer un enorme bache en la superficie del mar y grandes extensiones de agua de mar se vertieron. Sin embargo, el diámetro de este bache que apareció en la superficie del mar era de al menos aproximadamente un náutico. Milla, y no se pudo ver sanar durante mucho tiempo. Todos los soldados de la marina guardaron silencio. Casi desaparecimos en este agujero negro. Taotu sintió que el miedo surgía desde el fondo de su corazón. Entendía completamente una cosa, es decir, la potencia de fuego de la fortaleza frente a ella no era algo que ella, una candidata general de la marina, pudiera manejar. A ambos lados de Marco y Ming-G, todos estaban igualmente atónitos. Todos empezaron a comprender nuevamente las armas de la fortaleza. ¿Podría ser que la gente en la fortaleza tuviera una actitud tan dura al enfrentarse a nuestros cuatro emperadores o a la armada? ¿Una fuerza con tal potencia de fuego ya puede dominar el nuevo mundo? Marco respiró hondo. Levantó la vista hacia la fortaleza, poniéndose muy serio esta vez, mirando la fortaleza nuevamente. ¿Cuál es el origen de las fuerzas internas? Las armas son tan poderosas que incluso Vegapunk tendría dificultades para producir armas tan poderosas. En la cubierta del buque de guerra, Taotu sonrió amargamente. Se dio cuenta plenamente de que la fortaleza frente a ella no era una fuerza contra la que pudiera luchar sola. Aceptó su derrota y ordenó, sal del territorio de otros. Debo decir que la calidad del buque de guerra de piedra del fondo marino desarrollado por Vegapunk sigue siendo buena. Aunque sufrió graves daños, todavía puede navegar. El hermano Ming no pudo evitar reírse a carcajadas cuando vio a Taotu y los demás en la marina salir de la fortaleza abatidos. Taotu, te lo aconsejé desde el principio, pero simplemente no escuchaste? Ja! ¿A todas las mujeres les gusta que les enseñen una lección antes de comportarse? Cuando Taotu escuchó las burlas del hermano Ming, lo miró ferozmente. Normalmente, definitivamente encontraría la oportunidad de darle una lección al hermano Ming, pero ahora estaba tan débil que tuvo que darse por vencida. Después de regresar a casa, me quejaba con la abuela e irresoplé fríamente en mi corazón. Al no prestar más atención al hermano Ming, Taotu se sintió un poco deprimido. El mariscal le pidió que investigara la pequeña isla. Ahora, y mucho menos la pequeña isla, es difícil incluso acercarse a ella. ¿Cómo puede investigarla? La potencia de fuego de esta fortaleza es mucho más exagerada que la de la marina. Se estima que ni siquiera el pacifismo desarrollado recientemente por el Ministerio de Ciencia puede igualar la potencia de fuego de esta fortaleza. Espera, el período de los reinos combatientes dijo antes que el hermano Ming tiene un arma muy especial. ¿Se podría decir que la obtuvo de la fuerza de Fortress? Dicho de esta manera, ¿no significa que las fuerzas en la fortaleza aún pueden comunicarse, siempre y cuando no tengan malas intenciones? Pensando en esto, las comisuras de la boca de Taotu no pudieron evitar curvarse ligeramente. La fortaleza tiene municiones poderosas. Si la marina las obtiene, puede entregarlas al Ministerio de Ciencia para su investigación. Siempre que se comprenda el principio, ¿no sería posible que la marina construyera cañones poderosos como la fortaleza? ¿El futuro? Pensando en esto, Taotu no pudo evitar interesarse. Volvió a mirar la fortaleza y dijo en voz alta. Señor, lamento mucho lo que pasó hace un momento. ¿Nuestra armada en realidad no tiene intenciones maliciosas? Espero buscar cooperación con usted. ¿Y?